Gracias. Bueno, buenos días. Empezaremos ahora, cuando yo soy Román Esqueda, me toca coordinar esta mesa. Y nuestra mesa se llama Diseño que construye vida cotidiana. Y vamos a iniciar con la ponencia de María Gabriela Villar y de María del Pilar Mora Cantellano. Ambas de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y voy a comenzar por leer sus currículums. Primero el de Pilar, fue el que quedó arriba. Sí, primero el de Pilar. Pilar es profesora investigadora del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctora en Ciencias Sociales por la UAM, Maestra en Educación y Tecnologías Educativas por el ILSE. Tiene una especialidad en Diseño Estratégico de Productos Industriales por la UAM. Actualmente es responsable y colaboradora en proyectos cuyo objetivo principal es promover el desarrollo en comunidades desde un enfoque endógeno. Es líder del Cuerpo Académico Diseño y Desarrollo Social registrado ante PRODEP. Cuenta con numerosas publicaciones en el área de Innovación del Diseño para el Desarrollo Social. Y, a continuación, el currículum de María Gabriela Villar García. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctora en Ciencias Sociales, Maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo con énfasis en Comunicación. Licenciada en Diseño Gráfico con Especialidad en Publicidad. La línea de investigación que trabaja aborda estudios y análisis de la imagen desde su contexto sociocultural, en el diseño y la construcción social de identidades, desde la diversidad cultural para el desarrollo social. Ponente y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Autora y coautora de revistas indexadas, libros, memorias en extenso y capítulos de libros con temas relacionados con su línea de investigación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, perfil deseable PROMEP. Obtuvo la nota laudatoria 2018 de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAM. Pertenece al Cuerpo Académico de Diseño y Desarrollo Social de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la misma universidad, registrado ante la SEP y es miembro de la Red Nacional de Investigación de Diseño y Desarrollo Social. Bien, comiencen por favor. Gracias, qué amable. Bueno, pues gracias por su atención. Vamos a compartir con ustedes dos experiencias de trabajo que tenemos desde el Cuerpo Académico que nos hacía a favor de presentar Román. Y por tanto, bueno, el trabajo o la exposición que hoy tenemos para ustedes se llama Experiencias de Interacción Social y Simbólica en Proyectos de Diseño, pues precisamente contextualizando sobre la mesa anterior en el sentido de que el diseño construye vida cotidiana y cuáles son esas posibilidades que tenemos como diseñadores para construir vida cotidiana y qué tipo de vida cotidiana queremos construir desde nuestra área. Y bueno, nos ubicamos, por supuesto, en un paradigma del constructivismo social dentro de toda la parte metodológica. Este Cuerpo Académico de Investigación tiene dentro de sus objetivos, de una forma muy general, identificar problemáticas sociales contemporáneas que permitan plantear propuestas innovadoras. Y en este contexto se han realizado varios ejercicios, hoy solamente presentamos dos, en conjunto con alumnos del programa de posgrado de la maestría en diseño, formalizando esfuerzos de investigación-acción, que son muestra del trabajo que se realiza en comunidades y grupos vulnerables desde un enfoque de interacción social y simbólica. En realidad, el texto que presentamos tiene algunos objetivos, entre ellos identificar las posibilidades de la intervención y de la interacción como formas de acercarnos a los grupos sociales. Presentar las dos experiencias de interacción social y simbólica en proyectos de diseño y, bueno, en los procesos de investigación que se presentan, necesitamos decir que se promueve el enfoque de la interacción simbólica como marco de referencia de los distintos casos, en donde se hace evidente que es en los colectivos y a partir de la interacción social que se construyen los significados. Bueno, queremos empezar mencionando que los proyectos sociales, desde cualquier iniciativa, no deberían realizarse de manera aislada, persona o grupo. El éxito de estos depende de la capacidad de interacción para la construcción de relaciones de colaboración. Los proyectos de este tipo deben responder a una necesidad social sentida, a una problemática identificada y, por tanto, han de servir para mejorar las condiciones de vida de los grupos y de los involucrados, esperando que proyectos sociales provoquen cambios y transformación en los espacios y o comunidades en donde se desarrollan. Para este ejercicio, en las disciplinas del diseño, hemos tenido, vamos a decirle, dos causas. La interacción y, bueno, la intervención que por muchos años estuvo presente y la interacción que en adelante vamos a presentar. Pues nos adentramos un poco al concepto de intervenir. Muy brevemente, en términos de Tello 2008, nos menciona que la intervención social es una acción intencional que se funda en el conocimiento científico y que pretende desencadenar procesos de cambio social, modificando una situación personal o grupal que no se percibe como satisfactoria. Está inserto, sí, precisamente en una cuestión social, es decir, cuando se requieren cambios sociales, se requiere de alguna manera pensar en los colectivos. También Blanco nos menciona que la intervención social se fundamenta sobre la idea de progreso y se ubica en un pensamiento de la modernidad más positiva. Se sujeta sobre la paradoja del binomio protección-control y establece una relación claramente jerarquizada de la persona o grupo que interviene, en este caso, como grupo de diseñadores y, bueno, con esta posibilidad de intervenir más que de interactuar. Y, por tanto, bueno, como proceso teórico-metodológico, la intervención ha sido muy utilizada en las ciencias sociales como eje para realizar una serie de acciones de manera subordinada, en donde, en palabras de Saavedra, intervenir constituye un sello de identidad. Algunas disciplinas que, bueno, han tenido un ejercicio constante ha sido la psicología social, por ejemplo, el trabajo social. En ambas existe el argumento sobre la actividad discursiva de persuadir o convencer. En términos generales, existe una disyuntiva sobre el concepto y el uso de este tipo de acción que constituye una forma de actuar, de ser, de relacionarnos con los grupos. Y, bueno, aquí colocamos algunos ejemplos. La intervención regularmente está también muy, pues, allegada a determinadas organizaciones, a determinadas instituciones, etcétera. Y, bueno, en este proceso de intervención, el acercamiento a los grupos se deriva desde la disciplina del diseño, de la atención a necesidades o fenómenos que requieren de esta disciplina. También de la interacción, pero tiene otro enfoque. La intervención social le otorga un sentido particular a la participación, que supone un proceso y estructura de la aproximación a los contextos, a las historias de vida, a los testimonios, en donde desde la intervención, en palabras de Saavedra, existen prefiguraciones de sentido de los operadores de las políticas sociales. Y en este sentido, bueno, nosotros hemos tenido también experiencias de este tipo de intervención a través de organismos estatales, en donde, bueno, siempre hay cuestiones que nos han imposibilitado, incluso el ejercicio con los grupos. Y, bueno, intervenir desde el enfoque del diseño, la discusión sobre el tema gira alrededor de las formas de aproximación a los grupos sociales, comprometiendo valores, significaciones e intereses sobre la realidad social, posibilitando una resignificación desde la estructura básica del planteamiento. No se opta por la competitividad e instrumentalidad que se reconocen en el paradigma de la intervención, por lo que se apunta o se le apuesta a la interacción. Y entonces, bueno, posibilitamos o entendemos el interactuar como una acción y entendemos que este, vamos a decirlo, este paradigma, el interactuar, nace como una propuesta para analizar realidades sociales, con base precisamente en las interacciones personales, las disciplinas que de alguna manera nos apoyan en este contexto, son la sociología, la antropología, desgraciadamente, bueno, se fue nuestro compañero Gabriel, el expositor, pero bueno, tiene que ver precisamente con un trabajo etnográfico. Se rescata desde la postura de Goffman y, por supuesto, precursor de esto, las posibilidades que ofrece para discutir a partir de las cuestiones de la vida cotidiana y, bueno, por eso estamos de alguna manera en esta mesa, es decir, cómo construimos vida cotidiana desde nuestra disciplina y del involucramiento personal con la construcción diaria de los fenómenos de un grupo. Antecede al interaccionismo simbólico, por supuesto, como propuesta, sin embargo, observamos que ambos coinciden en que los individuos y los grupos interpretan su contexto para construir conductas. Desde la propuesta de interaccionismo simbólico, se destacan sus posibilidades como marco de referencia en las investigaciones para el diseño. Y, bueno, interactuar y la parte de la interacción simbólica. Se observan convergencias que apuntan hacia comprender el interaccionismo simbólico como la forma de entender cómo la gente percibe, entiende e interpreta el mundo en sociedad. La importancia de este marco de referencia para la investigación cualitativa en el área del diseño es su énfasis sobre la importancia de los signos y los símbolos y lo fundamental de los procesos interpretativos generados a base de interacciones para entender la significación y su repercusión en la conducta humana a partir de la interacción de los colectivos, es decir, pues nuestros receptores de los textos del diseño. En este sentido, bueno, es importante que el investigador forme parte del contexto, se encuentre en el lugar de los hechos y se reconozca como parte de un colectivo en el que las significaciones por los productos están dadas por los referentes de la vida cotidiana. Y en este sentido, bueno, son acercamientos etnográficos. Regresando al concepto básico de interacción, el ejercicio diseñístico debe suponer una acción recíproca en términos de reconocimiento de la labor de las diferentes partes, es decir, qué podemos nosotros otorgar a los grupos, pero también cuánto aprendemos de los grupos y de alguna manera en esa reciprocidad, cuánto estamos aprendiendo desde el área del diseño o para el diseño. Es importante también poner en contexto que son investigaciones que corresponden a la investigación, acción participativa y bueno, este tipo de investigación nos permite de alguna manera, acercando el ejercicio que este grupo de investigación ha realizado con grupos sociales, se presenta el enfoque de este tipo de investigación y sus cualidades. Desde el punto de vista ideológico de la investigación, acción participativa, representa creencias sobre el papel del científico social, en este caso del diseñador social, en disminuir la injusticia en la sociedad, promover la participación de los miembros de comunidades, en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas y ayudar a los miembros de las comunidades a incrementar el grado de control que ellos tienen sobre aspectos relevantes en sus vidas, incrementando el poder que ellos tienen y obviamente empoderándolos. Existen tres actividades centrales en este tipo de investigación, acción, que bueno, es fundamental comentarles antes de exponer los ejemplos. Una es que la investigación se refiere desde el punto de vista del autor al rol activo de los participantes para documentar las historias de vida, las experiencias en comunidad y el análisis de manera sistemática sobre las condiciones presentes y las venideras a partir del cambio que se espera desde la implementación. La educación, bueno, aquí los participantes aprenden a desarrollar una conciencia crítica que les permite identificar las causas de sus problemas, alejándolos, sobre todo cuando hablamos de grupos vulnerables, de posiciones victimizantes como la superstición y la desesperanza, que son cuestiones aprendidas durante mucho tiempo. Y la acción, por supuesto, los participantes implementan soluciones prácticas a sus problemas, utilizando sus propios recursos o en solidaridad con otros grupos o gremios. Entonces, bueno, les voy a presentar brevemente estos dos casos de investigación, acción, son dos tesis de licenciatura. Es importante mencionar que los alumnos que realizaron estas tesis son originarios de los grupos y por tanto el acercamiento en su contexto fue muy fructífero. Uno, diseño de una estrategia de comunicación para reforzar la identidad local de la producción de pan artesanal de Santa Cruz Coaustenco, en Sinacantepec, Estado de México. Su objetivo central fue la implementación de una estrategia de diseño que le permitiera reforzar la identidad colectiva del lugar y así coadyuvar a la cohesión social. De alguna manera, se dio cuenta que no había registros de esta actividad y que, bueno, había esta necesidad y este fenómeno. Esta investigación expone de manera particular el contexto de la misma e introduce varios apartados entre ellos, en común con la que después les voy a presentar, términos culturales, identitarios y estratégicos. En su parte final, la investigación desarrolla alineamientos estratégicos que posibilitan al colectivo de instrumentos que les permiten mantener su actividad, pero sobre todo que como colectivo les permiten la cohesión. Es un ejercicio de un alumno que estudió comunicación, se integró a la maestría en diseño y, bueno, he de decir que desde que salió de la maestría, casi un año, él sigue participando en el colectivo, tiene muy buenas experiencias, bueno, con algunas infografías que han estado presentes en las redes sociales de su comunidad, carteles, etcétera, de todos los eventos que de alguna manera participan en cuestiones identitarias del lugar. Y el segundo ejemplo, los objetos desde el diseño en las principales tradiciones de Jiquipilco, hacia una creación de un inventario para resguardar y promover la identidad colectiva, de la alumna Magali Mora, está desarrollado, de alguna manera, expone la mirada de la autora como una estrategia de salvaguarda derivada de los efectos de la globalización frente a costumbres y tradiciones de su comunidad. Como integrante de esta comunidad, bueno, tiene una perspectiva multidisciplinaria a la salvaguarda de elementos culturales y, bueno, ella retoma tres, vamos a decirlo, manifestaciones, en donde ubica cuáles son los objetos que de alguna manera les permite a los habitantes significar sus propias tradiciones y, bueno, todo un trabajo etnográfico y de fotografía etnográfica que le posibilita a la alumna acercar nuevamente a su comunidad, a estas tradiciones y costumbres y, bueno, obviamente conformar o intentar conformar memoria colectiva. Aquí algunos ejemplos de su trabajo, productos de su trabajo, infografías también, que de alguna manera le han posibilitado cumplir con algunos objetivos de su investigación. Y, bueno, conclusiones muy generales, a partir de las experiencias de interacción social y simbólica presentadas en los casos expuestos, se sugieren algunas conclusiones. Se espera que a partir de la interacción se logren construir alianzas entre los participantes que permitan modificar sus entornos y mejorar las condiciones o calidad de vida de los grupos, entendiendo que los proyectos sociales, desde cualquier iniciativa, dependen de la capacidad de interacción para la construcción de relaciones de colaboración en donde la resignificación cultural y simbólica son fundamento del ejercicio de interacción del diseño. Y desde la experiencia y los casos se distinguen los efectos colectivos de la disciplina de manera positiva. Se reconoce que la investigación desde el área del diseño para el desarrollo social implica una postura de apertura para el intercambio, precisamente para la interacción. Y en este sentido, pues tener posibilidades para construir, precisamente en el sentido del ejercicio del BAUEN, construir posibilidades para la comunidad, es decir, para hacer comunidad con los diferentes grupos desde el área del diseño. Gracias. Ya lo había ensayado. Perdón, pero el timing fue realmente impresionante. Acabaron a los 15 minutos con 0,2 segundos. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, pasamos a la siguiente para continuar. Gracias. 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 Pero bueno, anotenla. ¿Sí quieres que no quita la nota? Sí. No estoy descolorando. No tengo su nombre aquí. No tengo su nombre aquí. No tengo su nombre aquí. Ok, bueno. Vamos a continuar. Ahora tenemos la ponencia Bauen, el potencial simbólico y la estética espacial en la arquitectura corporativa, que nos presentarán Celia Guadalupe Morales González y María de las Mercedes Portilla Luján. Ellas son de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y voy a leer sus currículums. La doctora Celia Guadalupe Morales González es doctora en Artes por la Universidad de Guanajuato, en donde obtuvo el reconocimiento al trabajo laureado y doctora en Educación por el Instituto Universitario Internacional de Toluca, con el posgrado internacional. Realizó la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILSE, la especialidad en Publicidad Creativa en la Universidad Autónoma del Estado de México y la licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Artes de la UAM. Ha participado en proyectos de investigación con registro UAM y PRODEP. Es integrante del Núcleo Básico de Maestría en Estudios Visuales y del Doctorado en Crítica de la Cultura y la Creación Artística. Las líneas de investigación son Pedagogía Crítica, Epistemología del Arte, Estética, Semiótica y Análisis del Discurso. Ha realizado instancias académicas nacionales e internacionales. Es coordinadora de redes de investigación de la Facultad de Artes. Cuenta con perfil PRODEP y es integrante del Cuerpo Académico Episteme y Visualidad Contemporánea. Tiene una participación activa en publicación de artículos y capítulos de libros relacionados con el diseño, el arte y la educación. Y el currículum de la Doctora María de las Mercedes Portilla Luja. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAM. Es integrante del Cuerpo Académico Diseño y Desarrollo Social reconocido por la CET. LGAC, el Diseño desde la Diversidad Cultural para el Desarrollo Social Número de Registro CBU del CONACYT. Y doctora en Humanidades, Filosofía Contemporánea, Epistemología y Ética. Tiene su maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo. Y la licenciatura en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Arquitectura y Arte de 1991. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el tema que les vamos a presentar, pues en realidad detonó muchas cosas a partir de precisamente esta propuesta que hacen de este evento. Y pues en realidad creo que nos dio para tener muchos elementos más que incluso han motivado una investigación mucho más allá de solamente esta propuesta que venimos a platicar el día de hoy. En este caso estamos hablando precisamente del potencial simbólico y la estética espacial en la arquitectura corporativa y tomamos caso, digamos por así llamarlo, Santa Fe. Y no es necesariamente por querer hacer un análisis específico de Santa Fe como ciudad, sino más bien hablar de todo el fenómeno que sucede en las ciudades globales y principalmente en cómo se habitan. Voy a permitirme leer algunos de los aspectos que manejamos en este trabajo con la intención de solamente hacer una aproximación. Como les comento, esto ha dado para mucho. Tenemos muchos elementos que han surgido a partir de este trabajo y que seguramente se continuarán en futuros proyectos de investigación. Bueno, voy a iniciar. A partir de este planteamiento, el interés del análisis pretende aproximarse a una interpretación de los procesos perceptivos que llevan a cabo los individuos que en ella habitan, concretamente en cómo vive en la ciudad. El potencial simbólico y la estética espacial son dos líneas que permitirán analizar el fenómeno urbano desde la identificación de los significados socioculturales y las estructuras socioespaciales. Las grandes empresas que tienen reconocimiento a nivel internacional y que se mueven en el mundo global emplean elementos de reconocimiento visual de sus marcas a través de elementos visuales como logotipos, colores, texturas, formas, tamaños, dimensiones. Y para ello recurren a la arquitectura corporativa, que es el medio por el que se transforma visualmente el espacio urbano. E independientemente de que exista cierta hegemonía entre las ciudades globales, la visión en la percepción de la ciudad cambia en cada región y las experiencias significativas de los individuos son multisensoriales, lo que permite configurar distintos imaginarios sociales y culturales. Zapata Salcedo pone de manifiesto que la globalización que transita en las ciudades deja una importancia, una impronta en su estructura espacial definida por la segregación socioespacial. Nuevas centralidades conectadas económica y financieramente con agentes externos, demanda creciente, procesos de renovación urbana y grandes superficies comerciales que además generan diferenciaciones socioespaciales entre los habitantes, generando una relación tensa entre la población. Las nuevas realidades que se construyen van orientadas hacia dinámicas de consumo, en donde los individuos viven aceleradamente y hacen uso de los servicios de manera intensa. Sin embargo, y en palabras de Zapata Salcedo, considera que los que habitan la ciudad global son grupos nómadas, que no tienen un sentido de pertenencia social y son relegados, dando prioridad al plano de la gobernanza y las políticas urbanas. Esta acción, de alguna manera, cobra sentido y genera en el imaginario colectivo significaciones diversas de gran influencia en la vida urbana que de alguna forma se van asociando al paisaje urbano. Bauman, citado por Zapata Salcedo, señala que la globalización ha creado una nueva forma de leer los espacios-tiempos en una manera fluida de representaciones de los sujetos, con su consecuente vida errante, instantánea, en espacios urbanos, caleidoscópicos, que enajenan la vida cotidiana de los individuos. Asimismo, la producción de significados socioculturales extraterritoriales genera una tensión, reorganiza los modos de vida, drenando dicotomías entre la movilidad e inmovilidad de los símbolos culturales, los sujetos y colectividades, y es en donde la propia visualidad de la ciudad cobra sentido, ya que el paisaje urbano genera una dialéctica que hace chocar las territorialidades del capitalismo. La arquitectura corporativa en la ciudad global ha logrado una destrucción creativa en los espacios urbanos, debido a que las heterogeneidades socioespaciales alejan las miradas analíticas porque se ubican de igual forma en un territorio y en otro. Cabe mencionar que el análisis parte de entender las dinámicas que acontecen en una ciudad global y cómo los aspectos visuales generados por la arquitectura corporativa producen en los individuos contingencias y un desanclaje territorial. Por ello, se inicia por plantear cómo se ha transformado el concepto de arquitectura y para poder comprender el potencial simbólico y la estética espacial, se recurre a un espacio urbano en México que ya ha sido catalogado como ciudad global, concretamente la zona de Santa Fe. Durante los últimos años en México, el escenario urbano se ha transformado considerablemente, específicamente en los lugares considerados como centros de desarrollo económico y comercial. Es importante mencionar que tropicalizar el objeto de estudio, como es el caso de Santa Fe, permitirá que el análisis se enfoque en una zona corporativa que posee una gran diversidad económica, social y cultural y que es considerada como un ícono en la economía orientada a servicios en este país. Santa Fe se ubica en el poniente de la Ciudad de México, dentro de las delegaciones Coajimal y Álvaro Obregón. Es una zona eminentemente comercial, con gran actividad económica y de intercambio financiero. La demanda ha crecido en los últimos años en todos los sectores de servicios y de economía. También se ha incrementado el nivel de competencia y es notable la gran inversión extranjera, lo que facilita el financiamiento de las construcciones con una intención orientada a la satisfacción del cliente. Tan es así que grandes compañías internacionales tienen sus oficinas locales y regionales, convirtiéndolo y otorgándole el calificativo de ciudad global. Ortiz Struck, en el artículo publicado en la revista Nexus, hace alusión a Santa Fe como ciudad global. Sin embargo, menciona que para él es una colección de errores, que hay una falta de planeación, carencia de infraestructura y servicios, y que además deja mucho que desear para el urbanismo sustentable y que emergió a costo de la población marginal como una síntesis banal de procesos urbanos. Por lo que retoma una frase del escritor alemán Goethe, todo desarrollo moderno tiene su costo. En el mismo artículo hace una puntualización en las transformaciones de las visiones urbanas y cómo se han resignificado, poniendo de manifiesto la evolución de ideales políticos que dominaban la imaginación de funcionarios que siguen ordenando las decisiones económicas del país, mencionando que la construcción simbólica de estos entornos es negativa en muchos sectores sociales. Es entonces cuando los primeros edificios que surgieron en la zona de Santa Fe fueron orientados a la economía global y así empiezan a aparecer en la zona y desde entonces desarrollos más grandes y que a pesar de todos los problemas y carencias posibles, han consolidado un mercado corporativo de grandes dimensiones y de una notable importancia para la economía global de México, que se compara a niveles similares, como menciona Struck, con Ámsterdam, San Francisco, Sao Paulo y Mumbai, por mencionar algunas. Actualmente la zona de servicios de Santa Fe cuenta con 1.9 millones de metros cuadrados de oficinas corporativas. Entonces, el potencial simbólico que emerge después de contextualizar el fenómeno parte de las diferentes significaciones simbólicas que en este espacio acontecen y precisamente para poder abordar el concepto de arquitectura corporativa, pues lo tenemos que situar precisamente a partir del espacio de significación simbólica. En la época actual, el concepto de la arquitectura ha cambiado, es decir, el paradigma se ha desplazado, se ha dejado de dar más importancia solo al objeto construido que modifica y altera el ambiente físico. Hoy en día se pone gran énfasis en las necesidades de los seres humanos y en lo que para ellos significa el espacio construido. Y es cuando emergen distintos mundos a través de múltiples formas de apropiarse de la realidad, reinterpretando a su vez lo que sucede en el contexto, que además lo construye como individuo y lo significa. La arquitectura ocupa un lugar en el espacio y se configura o materializa. Un objeto que entonces no había existido es, por lo tanto, un acontecimiento, lo que supone de inicio que es de ya un signo intencional. En San Agustín, citado por Mandel, menciona que los primeros signos naturales con los que, sin intención ni deseo de significar, permiten conocer por sí algo más de lo que ellos mismos son. Los signos intencionales son los que todos los seres vivos se dirigen unos a otros para mostrar. En la medida en que pueden los movimientos de su alma, es decir, todo lo que sienten y lo que piensan. Es así que la arquitectura no es extraña al pensamiento, sino que, por el contrario, es considerada como un signo. El problema entraña la posibilidad del pensamiento mismo al respecto. El signo representa, de alguna forma, la memoria colectiva en el espacio humano. Las representaciones simbólicas son el centro del análisis social del contexto en donde se ubica y expresa el estado axiológico dominante de la sociedad y se pone en evidencia la lucha social y política de una generación. En los cruces se identifican diferentes elementos de significación. Por un lado, la ciudad global y, por otro, la marginación y la desigualdad. Existe una brecha que representa ausencia y se vive en la dinámica de la propia ciudad porque es un lugar al cual no se pertenece, pero que, sin embargo, se habita, por lo que emergen imaginarios de orden simbólico. Lo simbólico es todo lo que estimula la interpretación y la producción indirecta de un sentido respecto a las cosas, por lo que es la clave semántica para reconocer los aspectos simbólicos de la arquitectura corporativa. Cobran sentido cuando se establece la relación con los seres humanos y surgen un entramado de relaciones sociosemióticas que se materializan a través de la estructura y la forma del espacio arquitectónico desde fuera y desde adentro. El potencial simbólico se pone en evidencia cuando existe una relación entre los sujetos y los objetos. Es temporal y logra transformar a través de distintos procesos perceptivos las conductas de los individuos. Al interior de las corporaciones suceden acontecimientos importantes incluso de transformación, porque el individuo de alguna manera se mimetiza en el espacio y se convierte en un elemento más del paisaje. Los espacios son confortables y se diseñan intencionalmente para lograr la convivencia y la cercanía. Motivan las relaciones interpersonales entre los que pertenecen a la corporación y con los usuarios. Surgen conceptos como calidad, confort, seguridad, confianza, que se incluyen en los elementos visuales, en el diseño de interiores, en la distribución del espacio, en la eliminación de fronteras, de derribar muros, en el trato personal y en la cultura organizacional. El potencial simbólico se pone en evidencia cuando retomamos las aportaciones de Heidegger, que en 1951 rompe con las ideas convencionales del concepto arquitectura y lo que en la época significa o cómo estaba instaurado en el imaginario social y colectivo. En el contexto construir, habitar, pensar, Heidegger pone de manifiesto su pensamiento filosófico en el marco de la reconstrucción de las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, motivando la reflexión en los arquitectos sobre el que la arquitectura debía significar en este proceso e incorpora el término habitar. Habitar, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como habitare, vivir, morar, y ello es una acción que habitualmente se realiza en una zona, lugar determinado. Desde la filosofía, el término formulado por Heidegger incluye además aspectos sensibles que permiten sentir el espacio a través de los distintos procesos perceptidos que desarrollan los seres humanos. Bueno, voy a avanzar un poquito. En realidad, bueno, este trabajo pues tiene demasiados elementos y pues algo de lo que quiero ya retomar para concluir es que precisamente las identidades que se construyen en estas ciudades globales han dejado de alguna manera sentir la no pertenencia. Ya no somos parte de una… ya no estamos construyendo una cultura, sino estamos viviendo la ciudad, vaya, estamos en tránsito en la ciudad. Requerimos realmente retomar como el concepto de sentir que pertenecemos a un espacio. Sin embargo, en esta dinámica de las ciudades globales, pues es lo mismo, tenemos las mismas percepciones estando en Santa Fe, estando en Nueva York, estando en Dubái, porque las dinámicas se han homogenizado. Incluso las mismas estructuras de las arquitecturas, de todos los edificios corporativos, bueno, son similares en todas las distintas ciudades en donde emergen este tipo de fenómenos. Y por eso les comentaba al inicio, realmente, pues ha sido solamente una aproximación a lo que realmente nos preocupa, desde lo que sería la construcción, o finalmente analizar el fenómeno cultural que emerge en estas ciudades globales y que involucran demasiados aspectos. Entonces, bueno, está la ponencia a su disposición, y pues sí, son demasiados elementos que por ahora no ha dado mucho tiempo para poderlos explicar. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias. Ok, bueno, damos paso a la siguiente ponencia, por favor. Gracias. 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 Ok, bueno, damos paso a la siguiente presentación. Tenemos a María del Carmen Díaz Buendía, egresada de la Licenciatura de Diseño Industrial de la UAM, Campus Unpango, quien está representando a Santiago Znaya Valtierra y que no pudo asistir, entonces nos hizo favor María del Carmen de venir a hacer su presentación y ella nos va a presentar también a su compañero, ahorita que comience. Y su ponencia se llama Diseño para la Vida Cotidiana. Ellos vienen del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México en Zunpango. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, el profesor desea expresar sus más sinceras disculpas al auditorio por no asistir. Y ya que está pasando por una difícil situación laboral que le impide por indicaciones del director de su espacio académico cumplir con sus funciones de investigación y difusión. La responsabilidad social como parte de las tareas de la universidad debe llevar a cabo, es uno de los valores que está obligada a impulsar por medio de investigaciones aplicadas, dirigidas principalmente a coadyuvar en el abatimiento de las diversas problemáticas de qué grupos vulnerables presentan en el territorio mexicano, tanto por su ubicación geográfica como por sus condiciones socioeconómicas, físicas, sexo o edad. El cuerpo académico, diseño, academia e investigación para la vida cotidiana de la licenciatura en diseño industrial del Centro Universitario Zunpango de la UAM, surge como respuesta a la escasa aplicación del diseño en la vida cotidiana, generando propuestas en contexto reales, haciendo tangible el diseño como herramienta principal para incidir, contribuir y mejorar las condiciones desfavorables que esta disciplina detecte. Así, el presente texto es una muestra del trabajo que se desarrolló con la línea de investigación, diseño en la vida cotidiana del cuerpo académico. Fue creada por el doctor Francisco Platas López, el doctor Santiago Znaya Valtierra y el doctor Jorge Eduardo Zarur Cortés, todos ellos formados en el posgrado de la UAM Xochimilco. El diseño para la vida cotidiana como línea de investigación del cuerpo académico, diseño, academia e investigación para la vida cotidiana del programa de estudios de la licenciatura en diseño industrial del Centro Universitario UAM Zunpango, tiene su fundamento en el trabajo teórico de la doctora Katia Mandoki Winkler, que ha sido pionera en los estudios de estética para la vida cotidiana prosaica, al desprenderse de la línea de investigación formal y tradicional del estudio de la belleza en las distintas manifestaciones del arte. Es decir, un evento de la vida diaria también puede ser estudiado desde la estética, en tanto que es un hecho sensible al igual que cualquier expresión artística. En este sentido, el cuerpo académico rechaza la idea de que el diseño tenga que responder solo a necesidades triviales de las sociedades del consumo. Como bien se sabe, nuestro país aún cuenta con cifras desalentadoras en cuestión de igualdad en la calidad de vida de sus pobladores. Existen realidades verdaderamente preocupantes, con problemáticas diversas que responden a necesidades que en ocasiones bien pueden ser sufragadas a través del diseño. Bajo la perspectiva, el cuerpo académico ha identificado cuatro rubros de vulnerabilidad al saber zona geográfica en la que viven los individuos, su división socioeconómica, por su discapacidad, motriz, auditiva, visual, intelectual y visceral o su edad. Estas categorías generan y permiten el análisis y posterior realización de proyecto e investigación aplicada con contextos reales. Con este trabajo se reafirma el alto compromiso que la UAM tiene con la sociedad, pues desde sus inicios reconoce la responsabilidad social como uno de los esfuerzos centrales y cotidianos del quehacer universitario. Para dar cuenta de lo dicho en párrafos anteriores, se presentará la investigación que realicé junto con mi compañero. El proyecto se llama Mobiliario Compacto para Espacios Reducidos y habla de la actualidad de las constructoras generan viviendas con áreas comprimidas para sacar mayor provecho a los terrenos y generar un incremento en la oferta de residencia. Ante la situación, mi compañero Ángel Flores Solís y su servidora Carmen Díaz desarrollamos una propuesta de mobiliario acorde a la exigencia y necesidad de estos individuos que habitan en estas casas pequeñas. Entonces, a continuación mi compañero Ángel Flores va a exponer con mayor información todo lo que le estoy hablando a ustedes. Muchas gracias. Sí, nuestro proyecto lo hemos titulado Mobiliario Compacto para Espacios Reducidos y es un proyecto en equipo. Y vamos a comenzar. Primeramente, vamos a hablar del contexto del cual partimos y es que a nivel nacional y debido a las políticas públicas decretadas por el Gobierno de la República durante el periodo 2013-2018, se planea cubrir las demandas de vivienda de la población mexicana que no pueden acceder a un hogar digno. Por ello, el modelo de vivienda de interés social se ve beneficiada, puesto que se le dio todo el apoyo gubernamental para hacer un modelo idóneo y hacer cumplir esta demanda. En su planificación empezaron a construir diversos complejos de vivienda que pretenden repetir una arquitectura de un modelo hogar, repetirla hasta generar grandes espacios de vivienda. Estas construcciones cuentan con similitudes en su arquitectura y espacios, comparten en su mayoría la construcción en bases de 50, 60 metros cuadrados y que a su vez se ven divididas en distintas áreas del hogar, como recámaras, baño, cocinas, entre otras. Encontramos como principal coincidencia que dentro de esa arquitectura hay una… o más bien existe espacio reducido como principal enfoque. De ahí hicimos un estudio de campo en el cual pudimos apreciar cómo se comporta el mobiliario y el espacio dentro de estos hogares. Debido a que este es reducido, se presentan algunas incompatibilidades entre arquitectura y mobiliario. Esta característica se hace notar cuando se pretende introducir muebles tradicionales, entendiéndose de estos como los que fueron construidos de manera rígida y que están pensados para permanecer fijos o inmóviles durante toda su vida útil. Esta situación no permite que exista una sinergia entre mobiliario y espacio, provocando que las personas que habitan en estas viviendas prefieran dos situaciones. La primera, tener carencia de mobiliario para no soturar el espacio y facilitar la movilidad en su interior. O adaptar objetos de menores dimensiones o acordes a sus necesidades de espacio para servir como mobiliario. Por esta razón, pensamos que el mobiliario modular es una alternativa viable para optimizar el espacio existente dentro de hogares de interés social. Es así como empezamos a diseñar una alternativa de mobiliario que permita mejorar esta realidad. Nuestra propuesta de diseño se vio inspirada en un puzzle conocido como el juego del 15, algunos lo recordarán, el cual funciona deslizando piezas para obtener determinado patrón numérico que reta completar los rompecabezas en este juego. Las condiciones para que este sistema funcione es que debe haber ausencia de una pieza. Este vacío permite generar acomodos por empuje. Es un juego de movimientos. Inspirados con este sistema, buscamos aplicarlo en el diseño de nuestro mobiliario, puesto que creímos que aportaría organización y almacenaje para la versatilidad de movimientos. Siguiendo la idea de diversidad, encontramos en la fase creativa, buscamos tener módulos que sirvieran en lugar de piezas como en el puzzle. Tener estos módulos y hacerlos funcionales, otorgándoles la capacidad de servir como repisas, cajones y puertas. Los dotamos de mecanismos deslizables y abatibles, así como sistema de movimiento por rieles. A raíz de esta experimentación y el compactar todas nuestras ideas, obtuvimos nuestra propuesta de mueble modular, que a partir de esta fase denominamos como mobiliario compacto. Aquí podemos apreciar en la animación algunos de los movimientos y el sistema en general de rieles que hacen posible las diferentes acomodos y diversidad en el sistema. Al estar satisfechos con la fase creativa, empezamos a pensar en la materialización de este mobiliario. Es así como en el año 2017 existió la posibilidad de generar un vínculo entre la empresa Macosa, que provee de madera conglomerada y la Universidad Autónoma del Estado de México en el campus E.U. Zumpango, donde Macosa presenta la invitación para generar propuestas de diseño con el objetivo de idear una posibilidad alterna en el uso de sus materiales, debido a que hasta en ese momento su producto era utilizado en chapados para fondos de clóset, tambores de parapuertas y tacones de zapatos, por lo cual buscaban nuevas aplicaciones u usos donde se pudieran utilizar sus materiales. Mediante nuestra participación y a través de una selección realizada en conjunto por la empresa Macosa y Académicos del CEU Zumpango, nuestra propuesta resultó elegida de entre diversos proyectos competidores y con ello la posibilidad del desarrollo del presente proyecto y la materialización de nuestra propuesta de diseño, que de manera general busca aprovechar el espacio dentro de hogares de interés social, que generalmente es reducido, pero importante para sus habitantes. Y finalmente les presentamos una apariencia final de cómo podría verse nuestro mobiliario al cual le dimos el nombre de MQ y el cual pretendemos impacte positivamente en la vida cotidiana dentro de hogares del tipo de interés social o a futuro en cualquier hogar con características de espacio reducido. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Muchas gracias. Bien, pasamos a nuestra siguiente ponencia. Vamos a ver la presentación de Deyanira Bedoya Péreda. Su tema se llama Sensaciones y afectividad. Construcción de un método de enseñanza en congruencia con los ideales de la Bauhaus, los ideales sociales de la Bauhaus. Y les voy a leer su currículum. Deyanira es doctora en proyectos de innovación tecnológica por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene maestría en diseño y biónica por el Instituto Europeo de Design en Milán, Italia. Es licenciada en diseño industrial por la UAMS Oximilco. Actualmente es profesor investigador adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, Departamento de Teoría y Procesos de Diseño de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Es coordinadora del Cuerpo Académico de Evaluación del Diseño Centrado en el Usuario y de la Red Académica de Diseño y Emociones, conformada por investigadores de habla hispana de todo el mundo y cuyo nacimiento impulsó. Es autora del libro Emociones y Diseño, Sensaciones, Percepciones y Diseño, de reciente publicación en junio de 2018 por la Editorial de Signio y cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional. Adelante. Muchas gracias, Román. Bueno, me da mucho gusto estar aquí también, además de como organizadora, como ponente. Y bueno, voy a iniciar diciendo que este trabajo es una reflexión de aquellos aspectos de la Bauhaus que considero que no han sido aún retomados, que tienen que ver con la importancia de fomentar las bases creativas, críticas y reflexivas de la base de toda actividad que debe de tener el diseño y también tienen que ver con la importancia de la finalidad social de dicha actividad, de dicha creatividad. Entonces, los objetivos de este trabajo han sido, en primer lugar, señalar los fines humanos y sociales de los primeros años de la Bauhaus, señalar cuáles fueron las características principales de los métodos de enseñanza congruente con dichos objetivos, y señalar la pertinencia y relevancia de los dos elementos anteriores frente a la enseñanza actual del diseño y del contexto social contemporáneo. Entonces, quisiera iniciar recordando que Gropius, Valter Gropius, escribe una carta a Tomás Maldonado en 1963, es decir, 30 años después de que cierra la Bauhaus. En ella, él realiza una visión, una vista retrospectiva a lo que fue el proyecto de la escuela de la Bauhaus, diciendo, la idea de la escuela evolucionó a partir de una mezcla de profundo abatimiento como consecuencia de la derrota en la guerra, del querbantamiento de la vida espiritual y económica, así como de una esperanza ardiente de construir algo nuevo a partir de esos escombros. Entonces, Gropius consideraba que la Bauhaus debía crear al hombre en un nuevo entorno y desatar la espontaneidad creativa de todos. Es así que Gropius funda entonces la Bauhaus en Weimar, en Alemania, en 1919, con significativos ideales humanos y sociales que perduraron durante todo el periodo en el que fue director, que fue hasta 1928. Entonces, estos ideales fueron inspirados por las circunstancias personales que vivió el propio Gropius y por supuesto por el contexto histórico que le tocó vivir y en el que concibió el proyecto de la Bauhaus. Entonces, refiriéndome a la situación personal que él vivió, bueno, como todos saben, seguramente, él fue un soldado más en la Primera Guerra Mundial, entonces vivió experiencias de muerte y destrucción terribles que lo marcaron de manera negativa. En cuanto al contexto histórico, pues, existió, estaba una dominante industrialización desde finales del siglo XIX, que se intensificó a principios del XX. Nació el Bergwun en 1907 en Munich, que fue una asociación de arquitectos industriales y artesanos. Y también estaba la presencia del movimiento artístico inglés, el Arts and Crafts. Y a esto se le suma una importante crisis social, como resultado del fin de la Primera Guerra Mundial, que se intensificó a inicios del siglo XX y que se reflejó como una gran inflación que llevó a un mayor empobrecimiento a la gente que ya de por sí era pobre y un mayor enriquecimiento a los ricos. Con esto, pues, se dio un aumento del abismo entre las clases sociales. Y, bueno, además, Alemania, pues, tenía una enorme sed de ser potencia financiera, al igual que lo eran entonces ya, lo era Inglaterra en gran medida. Surge en Alemania, entonces, un enorme desprecio y desconfianza por la cultura, una intolerancia política y racial también muy intensa. Entonces, con todo este contexto, la ideología de Gropius, al momento de concebir el proyecto de la Bauhaus, era que la técnica podía ser una solución definitiva a los problemas sociales que los aquejaban y que la integración de las artes a esta técnica iba a lograr un equilibrio de intereses antagonistas entre las clases sociales, una superación de las barreras entre dichas clases, y una reconciliación estética entre los individuos, y entre el individuo y la naturaleza, y también la creación de una sociedad solidaria. Así es que, al fundar Gropius, la Bauhaus, él y otros colegas, consideraron una importante función social para el arte. Entonces, pensaban que el arte podía ser una actividad que iba a conducir al progreso, a un progreso a la sociedad, porque tenía su principio y fin en el mundo real que se cumplía dentro de la esfera de lo social, y que además llevaba a cabo una labor que iba a actuar sobre las relaciones que entrelazan la comunidad y que constituyen una sociedad, que es un elemento que humaniza la técnica a través de la configuración del objeto, y que iba también a conducir a una reintegración de todas las artes. Entonces, refiriéndome ya a los métodos de enseñanza, pues en congruencia con toda esta orientación artística, el objetivo principal de la enseñanza en esos primeros años de la Bauhaus, me refiero entre 1919 y 1923, fue justo fomentar las capacidades creativas de los estudiantes y rescatar dicha dimensión humana subjetiva, que era la creatividad, y con ello lograr una formación integral de la alumna. Así fueron invitados tres artistas, que eran artistas importantes de la época, invitados a integrarse a la escuela, fueron invitados por Gropius, fueron Johannes Iten, Vasily Kandinsky y Paul Klee. Sus cursos reflejaron un proyecto de arte y de mundo, que dio primacía a la experiencia sensitiva, y también a la vivencia de sentimientos y emociones, más que a una descripción objetiva de la realidad. Entonces, se buscaba fomentar la creatividad y la espontaneidad, y sobre todo hacer que los estudiantes fueran conscientes de su capacidad creadora, y de su sensibilidad creativa. También se buscaba el desarrollo de la intuición. Entonces, en esta primera etapa, que les digo que es de 1919 al 1923, fue denominada expresionista, fue marcada por estos tres artistas, profesores de la Bauhaus, Iten Kandinsky y Klee. Y, bueno, es importante decir que en la Bauhaus no hubo un solo método de enseñanza, sino que fue fruto, fueron fruto los métodos de enseñanza, de las diferentes individualidades de los distintos profesores. Pero sí había un objetivo general, al menos en esta primera etapa, que era que el estudiante experimentara, descubriera y desarrollara su expresividad y creatividad, a partir de la práctica artística espontánea, y que adquiriera un conocimiento intelectual, sí a través de textos pertinentes, pero paralelamente del conocimiento y experiencia sensitiva emocional, mediante su trabajo en el aula. Entonces, refiriéndome al primero de los profesores, a Iten, él impartió el curso denominado BORCUS, que fue el curso preliminar obligatorio, que inició en el verano de 1920, y que justo el objetivo fue la experimentación y el hallazgo personal de los alumnos, el que ensayaran diversas posibilidades creativas, y para ello Iten consideró, de manera muy importante, el echar mano de las propias experiencias y percepciones del alumno, para lograr en cada uno de ellos un trabajo genuino. En su libro, Design and Form, Iten señala, la habilidad de la imaginación y la creatividad, debe ser primero que nada liberada y fortalecida, para a partir de allí hacer demandas técnicas y prácticas. Entonces, Iten también buscaba que los alumnos llevaran a cabo una experimentación interna del carácter de los objetos, mediante la experimentación sensorial directa, un ejemplo es este ejercicio en el que deja a los alumnos que dibujen dos limones en un plato, y dice Iten, sin decir palabra, tomó los limones, los cortó, y entregó un trozo a cada estudiante con la indicación de probarlo, y después de vivirlo, reproducir en sus dibujos lo elemental del limón. Iten, entonces, fomentaba las habilidades espirituales, sobre todo fomentaba la intuición, su concepto de intuición era basado en las ideas del filósofo francés Henry Berson, y no la entendía como una inspiración mística, sino como una experiencia metafísica, que engloba lo coherente, el espíritu, la vida, y que puede penetrar en el interior de las cosas, en su esencia. Por otra parte, Iten también basó la configuración, la estructuración de sus clases, el aprendizaje que obtuvo de uno de sus profesores, en concreto de Holsel, de modo que organizó sus clases en dos polos opuestos, que denominó norma y sensación, normativa objetivable de la creación, e intuición subjetiva. Es importante señalar que una idea fundamental de partida, de Iten, para dar sus clases, es que él consideraba que existía una importante diferencia entre lo que podía enseñarse y lo que podía aprenderse, y por lo tanto, el que él provocara sensaciones y la emotividad en los alumnos, conducía a lo que el alumno tenía que construir y lograr él mismo, como resultado de su proceso de aprendizaje personal. Y refiriéndome a los otros dos profesores, a Kandinsky y a Klee, como ustedes saben, Kandinsky estuvo adherido al movimiento artístico-expresionismo, y Klee estuvo solamente inspirado en él, pero bueno, fue el expresionismo el que nombró a esta primera etapa de enseñanza. Los planteamientos teóricos de este movimiento fueron congruentes con la búsqueda de la primera época de la Bauhaus, porque defendían un arte más personal e intuitivo, y defendían que prevaleciera una visión interior del artista, es decir, la expresión, frente a una plasmación de la realidad, es decir, la impresión. Entonces, Kandinsky fue invitado en 1922 a ser profesor de la Bauhaus, duró hasta 1933. Él ya era conocido, al llegar a la escuela, por su libro, de lo espiritual en el arte, que publicó en 1911. Y lo que él buscaba en sus clases, era que los alumnos despertaran la capacidad de captar la espiritualidad en las cosas materiales y abstractas, que consideraba absolutamente necesaria para el futuro, porque hacía posible que vivieran los estudiantes innumerables experiencias. Y para ello, pues Kandinsky no pretendía en absoluto apelar a la razón. Sí, gracias. Entonces, bueno, él buscó un conocimiento del mundo, con base en las sensaciones y la emotividad, y a partir de ahí, consideró que se aprenden otros conceptos. Invitó a los alumnos a experimentar con los elementos plásticos para identificar y conocer las sensaciones y emociones provocadas en el alma humana. Por otra parte, Paul Klee, que fue profesor también de la Bauhaus y llegó en 1921, daba el curso de teoría de la forma, junto con el curso preliminar obligatorio, era obligatorio para el aprendizaje básico. Y las sensaciones en la didáctica de Klee fueron los mismos elementos integrantes de su lenguaje, que fue movimiento y ritmo. Bueno, de aquí me voy a saltar por cuestiones de tiempo, pero no quisiera dejar de dar una nota didáctica sobre la importancia y la utilidad de las sensaciones en la enseñanza, en la educación, ya que las percepciones intelectuales van siempre acompañadas de percepciones sensológicas, toda información verbal es recibida también como información sensorial. Con la intuición nos estamos refiriendo a la capacidad inconsciente, es decir, a nivel no verbal, de ordenar, buscar, deducir y organizar un problema complejo y dar la solución a través de conceptos verbales. La naturaleza humana existe, la naturaleza humana a un nivel mental en el que no existen palabras, sino solo sensaciones. La parte izquierda del cerebro piensa con palabras, la derecha no sabe articular palabras, sino solo sensaciones. Así que podemos decir que sensaciones y emociones son otro tipo de inteligencia que se trabaja con ambas con grandes bloques de información y a mayor velocidad que con palabras, con lo cual hay un mayor rendimiento intelectual. Entonces, como reflexiones finales, quisiera decir, en primer lugar, que la primera etapa de la enseñanza en la Bauhaus se llevó a cabo una educación centrada en la persona, en el estudiante, con lo cual se buscaba una formación integral como persona y como humano. Tal como lo mencionó Gropius en el manifiesto, en su manifiesto de inicio de la Bauhaus, dice, de un nuevo mundo, de gente que construye, yo ahí agregaría que construye personas, sociedad, interacciones y por supuesto materialidad, artefactos. Las etapas posteriores, con el cambio de directores, pues ya se transformó en una educación que tuvo centro en la producción de objetos industriales con un propósito funcional y productivo, cereal e impávido. Hoy, la actividad principal del diseñador, tenemos que decir que no es manual, es analítica, reflexiva y conceptual. Sin embargo, hoy, igual que antaño, el estudiante requiere de la capacidad creativa e intuitiva para proyectar y hoy, sin embargo, en la educación se fomenta escasamente. Entonces, podemos darnos cuenta fácilmente que la enseñanza hoy es un proceso sistemático y ordenado, basado en gran medida en el apoyo de métodos, de técnicas, de metodologías, que sin duda son útiles y no podemos prescindir de ellas, pero no son la esencia del diseño. Entonces, es necesario ser conscientes que los métodos no van a existir y no se van a aprovechar realmente, sino una estrategia personal del alumno para aplicarlos y que será justamente también la intuición y la creatividad que van a ayudarle a entender cuál podría ser esa estrategia según el proyecto. Este enfoque de la experimentación sensorial y emotiva es un modo distinto y más complejo de fomentar la creatividad que busca desarrollar otro tipo de inteligencia humana y que puede conducir a la toma de decisiones con base en información mucho más amplia y rica. Este enfoque considero que es vigente porque seguimos siendo los mismos humanos que vivimos y entendemos el mundo a través de nuestra humanidad. Señalo que es un modo distinto y más complejo de fomentar la creatividad porque frente a los métodos de creatividad actuales podemos decir que ellos, esos métodos se enfocan solamente en guiar al alumno a la generación de alternativas que sí ayuda, digamos, de alguna manera que el alumno sea un poco más creativo pero no fomenta ningún otro tipo de inteligencia humana. Entonces, y con estos métodos me refiero a los conocidos, que es brainstorming, analogía, etc., los que son muy conocidos. Entonces, estoy de acuerdo con ITEN que a partir de fomentar la imaginación y creatividad ya se puede enseñar, se puede hacer una enseñanza técnica y práctica. Creo que puede ser muy útil en cursos iniciales, básicos, ya que es un camino que fomenta a una formación o que guía a una formación más integral. Y ya, ahora sí, final. Frente al, ya nada más es un comentario que frente al contexto social actual, considero que el diseño no puede, como disciplina, no puede permanecer indiferente a este contexto que no es muy distinto del que se vivió en la etapa entre guerras. Y como no lo hizo esta escuela, la Bauhaus, y creo que es fundamental preguntarnos cuál ha de ser la finalidad social de esa creatividad que vamos a fomentar y cuáles son esas situaciones y problemáticas que realmente merecen ser abordadas y qué proyectos merecen ser planteados frente a este contexto. Y bueno, su biografía para mayor información y muchas gracias. Muchas gracias, señora Nira. Bueno, tenemos, según el programa, diez minutos para comentarios, preguntas y respuestas. Así que si alguien quiere comentar, por favor, adelante. Rose, tiene un... por allá. Adelante, por favor. Es justo felicitar enormemente que pongas de relieve la inteligencia emocional. Es un lugar muy fuerte actualmente en pedagogía, justamente. Tengo la impresión de que existe en la filosofía desde hace muchísimo tiempo, pero creo que creo que realmente que podríamos partir un poco de Spinoza, que Baruch Spinoza que empieza a hablar de lo que él llama el afecto, que no es te quiero mucho ni nada de eso, sino es empezar a decir que tenemos procesos cognitivos que son mucho más complejos del cartesianismo. Es decir, el proceso de la inteligencia como nos la enseñan en Occidente. Entonces, sencillamente entender porque sabes, ¿no? En vez de entender porque sientes. Y creo que habría que conjugar esos dos. En pedagogía, por el momento, solo puedo citar a Catherine Gagher, que lo está aplicando con chiquillos pequeños en varias escuelas públicas en Europa y realmente creo que tu propuesta de creatividad conjugando ambos aspectos y probablemente muchos más que existen y aún no conocemos, podemos llegar a esa especie de libertad creativa que estamos buscando en las comunidades académicas por de pronto. Sí, gracias, Rosy. Esta propuesta justo nace de mi propia experiencia y de, digo, como estudiante en algún momento de mi vida y además como docente. Entonces, lo que yo viví fue justo, ¿no? Que me enseñaron una especie de receta de X número de pasos para llegar a darle solución a un proyecto. Entonces, me daba cuenta que al pasar esos 10 pasos y llegar finalmente al, como le llaman, al terror de la hoja blanca para empezar a proyectar, era difícil, ¿no? Habiendo ya incluso seguido ese camino. Luego, que he vivido con los estudiantes justo, ¿no? Que hacen también toda una etapa de investigación y, pero si se quedaron justo ahí, es difícil que ellos pudieran llegar a proyectar. entonces, hay que guiarlos y hay que darle otro tipo de, bueno, hay que guiarlos sobre todo a otro tipo de reflexiones, ¿no? Entonces, justo de ahí nace esta propuesta de que hay que fomentar la creatividad, sobre todo en las bases, en las bases, ¿no? de la enseñanza al inicio, porque definitivamente, como lo decía en la presentación, sí, los métodos, las técnicas, el proceso en sí mismo de diseño hoy, sí, es cierto que es indudable que lleva de la mano, pero no siempre y definitivamente lo que sí le va a ayudar al alumno es tener esa creatividad, tener esa autointeligencia para poder tomar decisiones y desarrollar propuestas. Yo creo que sigue siendo la base del diseño independientemente de que estemos en el 2018 y de que contemos con tantas técnicas, estrategias, métodos, técnicas, etcétera, ¿no? Perdón, creo que Pilar tenía una intervención. Sí, gracias. Bueno, pues sí, claro que de acordísimo con esta propuesta que tú comentas y mi pregunta un poco o reflexión al respecto es, comentas en la presentación sobre este desarrollo no solo emocional sino espiritual y comentar justo que ahora en la pedagogía actual está retomando, parece ser, después de haber perdido por 30 o 40 años este desarrollo aunque, como bien decías, la inteligencia emocional se empezó a desarrollar, por lo menos en México se perdió y nos fuimos a la racionalidad completa. Ahora, parece ser que el nuevo, la nueva propuesta educativa contempla de nuevo, ahora le llaman desarrollo humano. Entonces, un poco esta vuelta está a retomar esto que comentas como desarrollo espiritual no solo emocional, parece ser que alguien se dio cuenta de que sí era importante. Y otra de las cuestiones que va a la pregunta es, esta parte que tú comentas como emocional, pudiéramos también empatarla con lo que se ha visto en las otras presentaciones que es comprender al otro. O sea, desde el diseño, desde la etnografía, desde la interacción simbólica, el comprender el símbolo, los referentes culturales del otro, pudiéramos nosotros en estos tiempos de la Bauhaus pues no se contemplaba la semiótica. A lo mejor pensar que esto que ellos querían hablar como la emocionalidad y la espiritual y espiritualidad, pudiéramos ahora verla desde la interacción simbólica y los referentes culturales y la etnografía que si bien nos podrían llevar a un método, pues va más de acuerdo con el ser empático con el otro. Sí, exactamente. Bueno, primero lo que señalas de la espiritualidad, yo lo menciono así justo porque así lo señalaban los primeros profesores de la Bauhaus, ¿no? Pero yo en realidad me refiero más a esa intuición, a esa capacidad digamos no consciente o no verbal de poder tomar decisiones y poder hacer ciertas evaluaciones por parte de los alumnos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y en cuanto a esto que dices de comprender al otro, sí, efectivamente tengo ahí por ahí algún trabajo que justo habla de la importancia de la empatía para diseñar y entre las cosas que digo justo es no ver al usuario como si fuera alguien distinto de mí, ¿no? Y como que allá el que voy a estudiar como si fuera alguien raro, ¿no? Y un marciano o otro ser vivo que no soy yo, ¿no? Entonces la idea ahí es que yo me reconozca en él, que al reconocer mi propia emotividad, mi propia sensitividad, pueda yo entender al otro y entonces diseñar, ¿no? Poder proyectar, poder concebir a partir de ahí, ¿no? De saber que soy el mismo ser humano que es mi semejante. Muy bien. Tenemos a Octavio, luego a Toño y luego a Luis, por favor. Por el orden de las preguntas esto quedó como revirar la pregunta. En el caso justo de los proyectos de investigación y acción participativa, ¿cómo se logra esta empatía del diseñador con el entorno en el cual está trabajando? Creo que uno de los grandes problemas que suele haber es que muchas veces el trabajo de diseñador en una comunidad se siente como una imposición o viene como una línea que está muchas veces desvinculada del contexto. Los casos que presentaban decían que los participantes eran parte del contexto, lo cual facilita las cosas, pero cuando no lo son, ¿cómo se promueve la sensibilidad en el diseñador para hacer este trabajo de campo? Gracias. Efectivamente, en algunas experiencias que hemos tenido hay dos situaciones distintas. Las que hoy les presentamos en donde los alumnos de alguna manera forman parte del contexto, facilita precisamente este reconocimiento de los referentes y por tanto también de todas las situaciones culturales, identitarias, etcétera. Hemos tenido efectivamente algunos casos en donde, bueno, somos nosotros como grupo quienes tratamos de acercarnos precisamente a los colectivos. En ese sentido, la convivencia, el efectivamente comprender las situaciones, el utilizar herramientas como la entrevista en profundidad, la convivencia incluso con los colectivos es muy importante. Efectivamente, la empatía es un factor que también desencadena de alguna manera el poder reconocer cuáles son realmente esos signos, esos referentes, esas necesidades ya desde lo general de los grupos para el acercamiento y precisamente buscar desde el marco de referencia de la interacción simbólica, esas posibilidades que tienen que ver con estar en el lugar en donde se desarrollan las acciones, obviamente un compromiso social y de alguna manera todas las que nos posibilita el interaccionismo simbólico como marco de referencia para la investigación desde de O para el diseño. Gracias. Toño, adelante. Para Pilar y Gabriela, vinculado a varias de las cosas que se han dicho aquí, incluso en el bloque anterior con respecto a la etnografía, el problema al que yo me he enfrentado cuando trabajo en proyectos donde el muchacho estudia a fondo a la comunidad, trabaja con instrumentos de tipo etnográfico, quizás de manera rudimentaria, pero con esta intención de conocer a la comunidad, etcétera, viene siendo que ese esfuerzo luego no se traduce en resultados adecuados, o sea, hay como una gran pirotecnia de trabajo previo de campo y que luego el resultado resulta decepcionante, entonces, me parece que hay una especie de salto mortal, investigamos mucho, pero, digamos, voy a decirlo en estos términos, a la hora de traducirlo en algo gráfico, en un objeto tridimensional, en un sistema, pareciera que el salto oficio. Entonces, me parece que es un tema que enfrentamos aquí en la UAM. ¿Cómo le han hecho ustedes en la UAM, si es que eso le sucede, para que no se desdibuje el valor profesional del muchacho de diseño en un grupo donde quizás ya hay un etnógrafo o hay un antropólogo y que esa parte va a estar resuelta con calidad? Y, digamos, él como que entra al discurso de la antropología, se entera muy bien, como tú lo describías, pero a la hora de hacer la traducción a distintos discursos diseñísticos, por llamarles así, el resultado pudiera ser decepcionante. Bueno, sí, sí nos ha pasado, desde luego. De hecho, las primeras experiencias con las que llegamos a trabajar con el método etnográfico fueron iguales. instituciones tuvimos resultados pues de concurso, o sea, en el campo del diseño muy laureados, pero a la comunidad no le servía. Para las comunidades se convirtieron los objetos de diseño en trofeos, los ponían en las vitrinas y cuando regresábamos después a ver qué había pasado, pues, estaban en las vitrinas, como trofeo de la intervención de los universitarios en las comunidades. No se trata de esto. Lo que sí hemos ahora últimamente trabajado es no vamos a competir con el antropólogo, no vamos a competir con el etnógrafo, pero lo que nosotros manejamos desde el diseño es un lenguaje distinto. O sea, es el lenguaje a través justamente de los elementos conformadores de los objetos. Y parece ser que los últimos resultados cuando queremos traducir las necesidades a través de un lenguaje antropológico, pues, no nos funciona. Pero cuando estamos traduciendo las necesidades y empatando, tratando de comprender el referente simbólico, pero siempre a través del lenguaje de la forma. Y parece ser que por aquí está resultando mejor. Adelante, Luis. Gracias. Bueno, yo, primero dos, un comentario muy general. Algo está pasando en Toluca. Me encantaron las dos presentaciones de hoy. Creo que fueron verdaderamente críticas, cosa que nos hace mucha falta. Nos la pasamos alabando a la Bauhaus, alabando a todos ellos y nunca los criticamos. Y creo que su postura ha sido crítica muy buena. pero bueno, más al grano. Me gustó mucho su presentación, Pilar, Gabriela, muchas felicidades. Señalaron un aspecto que creo que es central a todo esto. Es decir, y hablaron sobre la competitividad. Y parece que los diseñadores estamos hechos, estamos educados, estamos formados para eso de competir. El proceso de todo lo que hacemos es para competir, para dar ventajas competitivas. ¿Para qué hacemos productos más funcionales? Para que sean más competitivos. ¿Para qué los hacemos más bellos? Para que sean más competitivos. ¿Para qué más todo lo que siempre hacemos? Es simple y sencillamente para que sean más competitivos. Y ustedes parece que por fin lograron abrir una luz para romper este círculo en el cual estamos metidos y del cual no salimos. Y creo que será uno de los grandes estorbos, por así decirlo, a esto de la etnografía. Es decir, ¿para qué utilizamos la etnografía? Pues para hacer productos más competitivos, evidentemente. Entonces, esta carrera debería llamarse competitividad y no diseño. En pocas palabras, y no sé si mi pregunta de verdad dé para demasiado y algún día la platicamos, pero nos hemos o nos pasamos mucho tiempo diciendo y ahora los diseñadores deben de aprender a, y enumeramos cualquier cantidad de conocimientos nuevos, ¿no? Desde teoría de los sistemas hasta etnografía, pasando por psicología y toda esta serie de cosas. En todo este proceso, ustedes se han preguntado alguna vez más bien, no qué debemos aprender, sino qué debemos desaprender, porque creo que es más el lastre que llevamos que el impulso que nos dan. No sé, ¿se han planteado esta pregunta alguna vez? ¿O soy yo el que...? No, sí, desde luego. Justamente, bueno, una de las preguntas ha sido esta. Siempre nos dicen que tenemos que hacer innovación. O sea, va inherente a nuestra actividad. La innovación nos lleva a la competitividad. Y bueno, ahora lo que estamos trabajando es, sí, vamos a crear valor, pero valor social. O sea, ya no es el valor económico, la idea de la modernidad, del progreso, es lo que estamos tratando de dejar atrás y crear valor social a través justamente del lenguaje del diseño, que a lo mejor no nos lleva a hacer productos nuevos en el sentido de innovación tradicional, sino en el enfoque este de la innovación social. Entonces, por ahí vamos. Igual, no quisiera dejar de comentar que hay una semejanza, incluso creo que hay bastantes convergencias en términos de… Tuve la oportunidad de leer tu presentación que hiciste para el foro en la UAM y creo que hay grandes convergencias en términos precisamente de hacia dónde va nuestro trabajo, en términos precisamente de innovación social y el valor precisamente social que le tenemos que dar precisamente al ser humano, al colectivo, al receptor. Entonces, por supuesto que no podríamos dar una respuesta, sería todo un ejercicio que podríamos hacer posteriormente, pero creo que hacia allá tenemos que dirigir los esfuerzos de la disciplina. Bueno, hay otro comentario, nos queda muy poquitito tiempo. Adelante, por favor. Gracias. Realmente me quedo con el comentario del usuario se mimetiza con el ambiente. Es entonces que los usuarios que convivimos en grandes ciudades no podemos tener una identidad. Es el analizar si es realmente eso o que no tenemos una resignificación como ciudadanos de grandes ciudades. Mi pregunta sería por ese sentido la dejo abierta a quien la quiera contestar. Es esto de necesitar desaprender un poco o regresarnos un poco a los cimientos de esta carrera que es precisamente lo que comentaba la profesora de Yanira de la congruencia artística que debemos de tener, que el hecho de que todas las ciudades se parezcan tal vez no es necesariamente porque sean grandes corporaciones sino porque esas grandes corporaciones mimetizan con la ciudad a la que quieren llegar. Gracias. Precisamente pues esa es la intención, ¿no? O sea, lo que se intenta investigar es cómo podemos resignificar la cultura exactamente en este país. O sea, ¿por qué estamos permitiendo que domine más el efecto de la globalización a nivel corporativo que lo que realmente sigue siendo la esencia de la ciudad? ¿No? Porque lo perdemos. O sea, de repente yo he platicado con algunas personas, incluso lo veo, ¿no? Con mis hijos. O sea, mis hijos vienen de Toluca a trabajar acá a Santa Fe y de repente les digo, oye, ya vas con tu avatar, ¿no? O sea, es que es una especie así, o sea, es como el avatar, ¿no? Que ellos se personalizan de alguna manera para venir a trabajar acá porque incluso su forma de vestir, su forma de comportarse, su forma de incluso relacionarse, alimentarse, o sea, cambia considerablemente, ¿no? Entonces, son unos cuando viven en Santa Fe y otros cuando viven en Toluca. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese fenómeno, ¿no? O sea, ¿por qué nos estamos alejando de la esencia? ¿No? ¿Por qué entonces en estas ciudades globales solamente transitamos? O sea, perdemos el sentido del habitar en la ciudad, ¿no? Ya no estamos habitando, ya no estamos conviviendo con la ciudad, sino al revés, ¿no? O sea, somos como parte de una maqueta y así lo vemos, ¿no? Entonces, realmente la intención es esa, o sea, alejarnos de todo esto que nos está contaminando porque incluso también el diseño tiene mucho que ver, o sea, tiene que ver, la arquitectura corporativa es igual, o sea, nosotros podemos ir a un edificio corporativo, aquí en México podemos ir a Nueva York y es exactamente igual, tiene la misma estructura, o sea, sentimos lo mismo. Entonces, ¿a dónde pertenecemos, nos estamos alejando de ese sentido de pertenencia? Entonces, más bien va orientado el trabajo con esa intención, ¿no? Precisamente en el foro de diseño que fue la semana pasada, yo hablaba, por ejemplo, del diseño para un no lugar. ¿Qué pasa con el diseño gráfico? ¿Por qué ya no se permite, o sea, ya no estamos conceptualizando el espacio, nos dejamos mover por muchos elementos que pues obviamente son parte de un fenómeno global y si preocupa, vaya. Perdón, creo que tenemos que suspender la parte de las preguntas, yo me quedo en lo personal con muchas, pero bueno, tenemos 10 minutos para un pequeño receso y regresamos a las siguientes mesas. Muchas gracias. 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 Bueno, vamos a reiniciar entonces nuestra mesa con la ponencia de Octavio Mercado, que nos va a presentar 1968, Construcción del campo del diseño en México, una nueva división de lo sensible. Y les leo el currículum de Octavio. Octavio es diseñador de la comunicación gráfica en gráfica por la UAM Xochimilco, maestro en creatividad para el diseño por el Edimba, maestro y candidato a doctor en Historia del Arte por la UNAM, y actualmente está finalizando el trabajo de tesis doctoral acerca de la relación entre arte, política y diseño en el México de los 70. Cuenta con trayectoria profesional en la práctica del diseño especializándose en video, animación 3D y diseño web. Del 2008 a principios del 2010 fue profesor invitado en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y desde 2008 y hasta la fecha es profesor de la licenciatura en diseño y en los progrados en creatividad para el diseño y en teoría crítica del diseño. Ambos dentro de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es integrante de la Red Internacional de Investigadores sobre Conceptualismos en América Latina, Conceptualismos del Sur y actualmente forma parte del Consejo Editorial de Reforma.com. Adelante. Gracias. Bueno. 1968 es considerado desde el campo historiográfico como el momento fundacional para la construcción del campo del diseño gráfico en México. Posiblemente esto sea cierto. Sin embargo, el señalamiento se suele hacer por razones que consideramos son equivocadas. Una de las problemáticas constantes en el campo cultural durante los años 60 y 70 en América Latina estuvo claramente en la tensión presente entre, por un lado, las transformaciones en muchos casos producto del desarrollo tecnológico que provocaban cambios en las formas de hacer cultura, y por el otro, el ánimo de crítica social era la interpelación al establishment, que estaba presente en la producción cultural de distintos ámbitos y que dio pie a distintos movimientos de liberación. Como el de la independencia de Argelia, entre 54 y 62, hubo movimientos por los derechos civiles y de las minorías, dentro de los que podríamos categorizar a los movimientos estudiantiles de 1968. La interpretación realizada habitualmente del desarrollo de la cultura mexicana a finales de los años 60 suele establecer una distinción marcada entre estos dos aspectos. Separando la contracultura del espíritu de cambio social que acompañó al movimiento de 1968, como dos campos totalmente opuestos. Esta separación, vista en el contexto de la época, no era de ninguna manera la norma en otros espacios. Simplemente por pensar en dos lugares con destacada actividad cultural en los 60, es notable la forma de acompañamiento que el situacionismo francés realizó en el movimiento estudiantil, donde además existía una importante coincidencia en cuanto a las agendas de ambas colectividades. En el mismo sentido, analongó y engloba los acontecimientos ocurridos en 1968 en Argentina, bajo el término itinerario 68, donde a partir del auge de lo experimental y lo vanguardista, tiene lugar tanto un conjunto de exposiciones en el Centro Cultural de ITELA en Buenos Aires, como en la ciudad de Rosario. Tucumán Arde, el que se lleva a cabo en Rosario, es un momento heroico hasta cierto punto dentro del arte conceptual latinoamericano, donde un equipo multidisciplinario de artistas científicos sociales produce una muestra donde arte y política se ensamblan en una renovación radical del lenguaje visual y las estrategias artísticas a la vez. Presentada la exposición en la sede de la Confederación General de Trabajo de los Argentinos, en la CGTA de Rosario, en noviembre de 1968. En estos casos hay una estrecha relación entre prácticas estéticas y prácticas políticas como dos caras de una misma moneda, utilizando al arte como forma de vehiculizar la protesta social y, en última instancia, llevando a cabo en buena medida la premisa vanguardista de fusionar arte y vida cotidiana, disolviendo la esfera autonómica de las artes que había sido levantada entre los siglos XVII y XIX y que liberaba al arte de toda utilidad práctica. Una buena parte de la importancia histórica de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX está no solo en la experimentación formal, sino en el intento de restablecer ese lazo. El 68 mexicano está marcado, lo decíamos, por otras relaciones. Dentro del terreno de la imagen tiene lugar una suerte de actualización y de pretendida modernización de prácticas existentes, desde la gráfica urbana al mural. Medios en los que se establece un diálogo plástico en el terreno designado por las generaciones previas, mediante lenguajes tradicionales y donde, en todo caso, las necesidades de comunicación propias del momento son asumidas a través de una propuesta formal en la que prima la figuración. La gráfica que acompaña al movimiento del 68 tiene ese sentido figurativo, producto de sus necesidades de comunicación masiva inmediata y que en ese mismo camino tiene semejanza incluso con la gráfica que se hace acompañando al movimiento estudiante francés. Lo que pegan como volantes y como estas reproducciones rápidas, formalmente es muy semejante. El momento en el que ocurre cierto nivel de acercamiento con la vanguardia artística y con algún nivel de innovación en el lenguaje, está únicamente, en el caso mexicano, en un mural efímero realizado en septiembre de 1968 en Ciudad Universitaria sobre las láminas que cubrían los restos de la estatua de Miguel Alemán que había sido dinamitada en 1965. Ahí, artistas de la generación de la ruptura, Manuel Felguérez, José Luis Cuevas, María Carrillo, entre muchos otros, utilizaron esas láminas para pintar un mural en solidaridad con el movimiento estudiantil. Resulta sumamente desfavorecedora la comparación con lo que ocurrió en Rosario en París. Mientras que en esos espacios, el comentario político iba acompañado por un intento de innovación en el lenguaje que llevaba al uso del performance y la instalación, en el primer caso, y en el segundo se llegaba hasta alternativas más radicales como la deriva situacionista y el caminar como una forma de hacer arte. Y esto que estaba fuera de lugar, es una pieza que tiene que ver con el trabajo de los situacionistas, que justamente lo que están haciendo es repensar el espacio y el espacio de la ciudad para interpelarlo e intervenirlo con la propia corporalidad y con el propio andar del cuerpo. Mientras eso estaba ocurriendo en París y en Buenos Aires, por ejemplo, los artistas mexicanos recurrían al soporte que había marcado la tradición artística nacional durante todo el siglo XX, el mural, con la sutil variante de trabajar no a partir de la figuración, sino del informalismo, lo cual además para la época también es una cuestión que tiene como un lenguaje que llevaba diez años de ser utilizado, al menos en Europa. En un sendero totalmente distinto, producto de cierta aversión por parte de los movimientos políticos de la época, se encuentra un movimiento contracultural vigoroso en el que tienen una fuerte presencia figuras como Alejandro Jodorowsky, quien en ese mismo 1968 estrenaría Fandoilis. La separación que se da respecto a la manera que se entienden las prácticas estéticas y políticas impide que estas formas de vanguardia tengan un mayor acercamiento al movimiento estudiantil y por lo mismo toda la gráfica que lo acompaña deseamos estar repitiendo un lenguaje que viene de la tradición, por un lado, del taller de gráfica popular en la producción de estos mensajes en blanco y negro con altos contrastes y por el otro lado, cuando hay un nivel de intervención mayor, lo que hacen es un mural, es decir, el medio de la Escuela Mexicana de Pintura. Sin embargo, se podría pensar que durante la época tiene también lugar a partir de la lógica del movimiento de cambio social y del momento de disrupción del orden cotidiano que implica la huelga estudiantil un momento también que podríamos entender a partir de lo que Jacques Rancière llama división de lo sensible. Rancière, filósofo francés, realiza una crítica a la separación modernista entre arte y política y asume la existencia de fuertes nexos entre ambos a partir de un replantamiento de lo político, entendido no únicamente como la organización para la búsqueda y administración del poder, sino, desde una etapa previa, como aquello vinculado con las formas de organización social en que se establece la delimitación implícita de quién hace qué, quién es competente para la producción, quién lo es para las artes o la expresión, a quién está concedida la ejecución legítima de prácticas estéticas. De acuerdo a su planteamiento, el verdadero potencial político de la estética está en la alteración de esta división de lo sensible, del rol asignado a grupos sociales que les impide reconocer su capacidad para producir formas desligadas de las necesidades de la producción y viceversa. La emancipación social ha sido al mismo tiempo una emancipación estética, una ruptura con las maneras de sentir, de ver y de decir que caracterizaban la identidad obrera en el orden jerárquico antiguo. Esta solidaridad de lo social y de lo estético, del descubrimiento de la individualidad para todos y del proyecto de colectividad libre, ha constituido el corazón de la emancipación obrera. En esta liga donde no podemos distinguir lo estético de lo político con claridad. Esto nos permite pensar que el arte es político no ahí donde se verbaliza un mensaje con implicaciones en el contexto social, lo que sería únicamente panfletario, sino que su dimensión política está ahí donde permite que los individuos puedan rearticular su posición y construir nuevas formas de colectividad. Decíamos líneas atrás que se señala en el 68 como el momento del surgimiento del diseño gráfico por razones equivocadas. Los hechos que permiten establecerlo de acuerdo al canon son la apertura de la carrera de diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y las necesidades de comunicación gráfica derivadas de los Juegos Olímpicos. La construcción del campo está señalada así a partir de la articulación casi simultánea de un campo profesional y de las condiciones para su reproducción y enseñanza. Arriesguemos una hipótesis divergente. El aspecto fundacional del diseño gráfico no está en la formalización de sus prácticas, las cuales podríamos afirmar que, de manera disociada, estaban ya presentes en distintos espacios de enseñanza, desde la Academia de Pintura a la Escuela de Artes y Oficios del Libro y a distintos espacios como el dibujo publicitario. No están tampoco las necesidades de comunicación, presentes en buena medida desde la aparición de la prensa ilustrada en los últimos años del siglo XIX. El verdadero elemento capital es la reorganización del aparato de circulación y consumo de objetos que es transformado por distintos factores. Primero, un cierto nivel de ciudadanización producto de los movimientos sociales. Segundo, la proliferación de medios masivos de comunicación que amplifican y difunden las imágenes hasta volverlas omnipresentes. Y sobre todo, una modificación en esta división de lo sensible que abre lugar a un nuevo profesional con una práctica intermedia la cual desde fuera de su campo profesional tiende hasta nuestros días a ser confundida con el arte. Porque demanda del espectador un nivel de atención semejante y porque en múltiples ocasiones su recepción está condicionada no por su eficacia comunicativa sino por sus rasgos formales, como ocurre con la obra de arte pre-vanguardista. Resulta paradójico. Uno de los principales problemas que llega a sufrir el diseño gráfico, su falta de relación con los objetivos del proyecto, podría ser una de las razones por las que se vuelve relevante como producto cultural en tanto sienta las bases para legitimar a la profesión. En parte, producto de esa confusión. En parte, porque revela su potencialidad para la construcción de una nueva relación entre quien produce el mensaje y quien lo recibe, permitiendo en ocasiones el empoderamiento de este último. Hay dentro de todo este contexto dos objetos que consideramos resultan clave para entender las transformaciones y los cambios que están ocurriendo. Acompañando a los Juegos Olímpicos de 1968 se presenta un programa cultural que incluye una exposición organizada por el INBA y el Comité Organizador, la exposición solar, que genera una serie de críticas respecto a los mecanismos que se usan para la selección de los artistas y que conducirá a una contraexposición al año siguiente, el Salón Independiente. En ese salón participa Vicente Rojo, agente de una relevancia muy particular para el tema. En tanto tiene una actividad doble. Una actividad doble. Por un lado como artista, por el otro como diseñador gráfico, cartelista e ilustrador. Realizando sus actividades además de manera tal que prácticamente no hay contacto entre su trabajo como diseñador y su trabajo como artista, excepto en dos momentos. Ambos de 1968 donde se fusionan diseño y arte en su práctica. El primero es el artefacto, ese es el nombre de la pieza, que presenta Rojo en el Salón Independiente. Una pieza escultórica que desde nuestra mirada contemporánea no es sino un exhibidor lleno de domis de publicaciones. Son solamente las cajitas de cartón dentro de algo que es un exhibidor comprado. Pero que en el contexto de las prácticas artísticas de finales de los 60, obliga a repensar el lugar que ocupa el diseño dentro de la cultura contemporánea y el lugar del espectador como alguien que no solamente mira, sino que interviene, que toma los objetos del exhibidor y al hacerlo, activa la pieza, como ocurre con parte del arte contemporáneo y de aquello que Nicolás Burrio ha denominado como estética relacional. La segunda pieza conduce a una alteración de la división de lo sensible en cuanto a la producción de la obra híbrida, donde no hay claridad respecto a dónde termina el trabajo del poeta y dónde comienza el diseñador. Es decir, hasta dónde el diseñador hace poesía y hasta dónde el poeta ensambla sus palabras con la mente en la forma y, en el caso extremo, en las posibilidades técnicas de reproducción de los objetos que permitieran su circulación. En 68, Octavio Paz funge como embajador en la India, cargo al que renunciará el 2 de octubre. Durante su estancia en aquel país está en contacto permanente por correo con Vicente Rojo para la realización de un proyecto conjunto, una serie de objetos que permiten la operación por parte del lector usuario para jugar y, al hacerlo, construir nuevas combinaciones y nuevos sentidos en el conjunto de palabras presente. Hay ocasiones en que sólo el paso del tiempo da cuenta de la fuerza con que la huella ha quedado marcada sobre la arena, y es sólo a través de ese tiempo transcurrido que podemos percibir el efecto de ciertas piezas y de ciertos momentos. En el caso de estos dos objetos de Vicente Rojo está la posibilidad de encontrar un camino hacia un diseño cercano a la cultura y no sólo a la difusión, en el que, además, está presente la necesidad de que el individuo que entra en contacto con el objeto y lo manipula, o la colectividad que lo mira en el espacio de la galería, rompa con la función pasiva del espectador que solamente recibe información, y así se construyen como agentes participantes dentro del funcionamiento de los objetos, en una manera de entender el lugar del diseño gráfico dentro de los procesos de producción cultural que lo separa de la tradición de producción y reproducción gráfica, rica en ejemplos de nuestro país durante el siglo XX, para potenciarlo y llevar a dar los primeros pasos para convertirse de un mero productor de formas en alguien que propone e incita a la participación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la ponencia de Antonio Rivera, que nos presenta Res y Usus en el diseño, el caso de la Casa de la Cultura del Morro de la Garza. Les leo el currículum de Toño. Luis Antonio Rivera Díaz es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Gestión del Diseño Gráfico por la Universidad Intercontinental. Tiene el Diplomado en Tecnología Educativa por la Universidad de Anáhuac y actualmente es profesor investigador del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa y consultor y asesor pedagógico independiente. Es autor de diversos libros y artículos. Recientemente publicó la evaluación de la educación del diseño en México, un enfoque desde la didáctica editado por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño y Lecciones Introductorias de Retórica, Diseño y Comunicación publicado en México por la UAM Coajimalpa en 2016. Adelante. Bien, muchas gracias. Voy a ir leyendo unas notas sobre... que hablan de las láminas que van a estar ustedes viendo. Sobre invención, innovación y bueyes, diseñar, construir y habitar el sertón. Esta ponencia trata acerca de cómo la innovación tiene sentido solo si contribuye a la construcción de lazos comunitarios. El escrito se deriva de dos visitas que hice al sertón brasileño, junto con otros colegas interesados en las relaciones entre el diseño y la literatura. Concretamente, visitamos en 2008 y 2016 la Casa de Cultura del Sertón en el poblado de Morro de la Garza, en el estado de Minas Gerais. El diseño de dicha casa es innovador, puesto que ha contribuido significativamente a la construcción de comunidad. Lo cercano, lo familiar para niñas y niños, hombres y mujeres del sertón, son sus carretas, sus bueyes y su cerro, el Morro de la Garza. La transportación de mercancías, rapadura, alimentos y diversos enseres, en carretas, jaladas, por yuntas de ocho bueyes, teniendo como telón de fondo un cerro equilátero, es visión cotidiana para los sertanejos. Esta es la Casa de Cultura del Sertón, diseñada por el arquitecto de Sao Paulo, Luis Antonio Jorge, y construida en 2008. Su estilo arquitectónico y la totalidad de los materiales utilizados son endémicos, participando en su construcción, habitantes del propio Morro de la Garza, muchos de ellos sin ser albañiles de oficio. La apropiación, pues, se dio desde el inicio. Los que ahí, ahora, leen y escuchan literatura, bailan, ilan, exponen, son los que construyeron su casa. Construir comunidad es posible si cada persona logra reconocerse en los otros. Lo semejante aparece en el mismo giro en el cual se identifica la diferencia. El propósito del diseño es visibilizar las equivalencias y al lograrlo contribuir a la vida comunitaria. Un proyecto cultural que se basaba en la autodeterminación, en el derecho que todos tienen a opinar, a discurrir y a ser escuchados, requiere para la vida comunitaria de estructuras de control que garanticen la convivencia. A ese orden, a ese control, se llega de dos maneras, por la imposición o por el acuerdo. Para lo segundo, se hizo la retórica. Este es el instrumento para llegar a acuerdos. El sentido de la naturaleza, el sentido de las cosas, la res, se revelan gracias al trabajo y el usos, y ambos, labor y utilización ingeniosa, se llevan a cabo en los límites de una comunidad. El sentido del trabajo aparece cuando la res deviene en res pública. Así, podríamos adelantar que la innovación es el conocimiento socialmente extendido. Leamos este pasaje de la Feria de Arreola, que pretende ilustrar la lámina anterior. Los sobrajeros compran lana por separado, la blanca y la negra. La lavan, la cardan, la hilan. Tejen en antiguos telares, cobijas negras y grises. Solo les ponen de adorno una lista de alfajores azules, blancos y solferinos cerca de las barbas. Somos gente seria. Los alfareros no más hacen lo indispensable. Cántaros y jarros, cazuelas y macetas. Los carpinteros no son más que carpinteros y los herreros, herreros. Hay poco trabajo de talla y de forja. Somos buenos albañiles. Dense una vuelta por las calles y verán. Buen adobe, buen ladrillo y buenas tejas. Arena de San Andrés y cal de Huescalpa. Casas feas y macizas que han resistido muchos temblores. Reitero la última parte. Somos buenos albañiles. Dense una vuelta por las calles y verán. Buen adobe, buen ladrillo y buenas tejas. Arena de San Andrés y cal de Huescalpa. Casas feas y macizas que han resistido muchos temblores. La retórica antepondría al gastado concepto de creatividad o al concepto cool de design thinking, la noción clásica de inventio. La actividad ingeniosa siempre se lleva a cabo en el seno de una sociedad, considerando circunstancias particulares de espacio y tiempo. La invención consiste en viajar a los tópicos para extraer de estos las ideas pertinentes. La inventio ayuda a innovar porque introduce lo nuevo a partir de lo ya conocido. En el planteamiento de Kenneth Burke, el proceso inventivo se lleva a cabo en cuatro rutas que corresponden a cuatro tropos o esquemas de pensamiento. A saber. La sinéctoque hace visible el macrocosmos en el microcosmos. La metonimia reduce lo intangible a lo tangible cercano. La metáfora une significados de campos semánticos distintos, provocando intersecciones, mientras que la ironía muestra a partir de lo paradójico, convirtiendo lo negado en lo afirmado. A continuación, daré dos ejemplos. Un ejemplo de ironía nos lo regala la escultora Ángela Gurría. La obra se llama Homenaje al trabajador del drenaje profundo. Obra donde el héroe convencional de los pedestales cede su lugar a los tubos del drenaje. Los héroes son desplazados por los no héroes. Los brazos de los trabajadores sostienen los tubos que permiten la vida salubre en el Valle de México. Ángela Gurría hace visible su gesta heroica. Una metáfora que democratizó el uso de los computadores personales fue la que trasladó los significados del escritorio convencional al office y a nuestras pantallas. Así, hablamos metafóricamente de escritorio, basurero, archivo, buzón, agendas, conocimientos que ya poseíamos y que a los migrantes tecnológicos de mi generación nos facilitó la comprensión de las, en su momento, nuevas formas de trabajar en nuestras oficinas virtuales. Regresemos ahora al proyecto de la Casa de Cultura del Certón. ¿Cuál fue el proceso inventivo de Luis Antonio Jorge? ¿Cómo y sobre qué deliberó? Veamos. Primero acudió al estudio minucioso de la obra literaria de Joao Guimarae Rosa. Luego, derivado de esto, registró rigurosamente el proceso constructivo de un carro de bueyes. Por último, realizó recorridos múltiples y diversos en el Certón. Veamos el primero. El Morro de la Garza es una ciudad pequeña que forma parte del recorrido denominado Ruta Literaria Guimarae Rosa. Este gran escritor, nacido en Cordisburgo, estado de Minas Gerais, una especie de Juan Rulfo brasileño, escribe una obra vasta que incluye cuentos y la enorme novela Gran Certón, Veredas. Sus narraciones hacen visible un Brasil desconocido, por no decir borrado, y que logra mostrar gracias a una sintaxis que metaforiza la oralidad, que usa neologismos, que describe la fauna, la flora, los paisajes y personajes del Certón, que al hacerlo muestra también la tragedia humana, volviendo lo local universal. Traducido a más de 25 idiomas, Guimarae Rosa, sin embargo, no era conocido en el Morro de la Garza, hasta que motivados por este gran proyecto de turismo literario y cultural, los niños, jóvenes y adultos de ese poblado descubrieron, por ejemplo, que en el conjunto de cuentos llamado Sagarana, aparece en sus queridos bueyes, las carretas, los parientes, que en cuerpo de baile, otro conjunto de cuentos, existe uno que narra el diálogo en secreto de un sertanejo con su cerro, no cualquiera, sino el del Morro de la Garza. Los habitantes del Certón encontraron sus equivalencias con la literatura, gracias a la obra de Guimarae Rosa. Así, Luis Antonio Jorge sabe que, por metonimia, Guimarae Rosa es un habitante insigne del sertón, que produce una literatura glocal, que su cuento Conversación de Bueyes muestra cómo la relación de los conductores de carros con sus bueyes es una bella sinéctoca que sintetiza el macrocosmos del sertón. Jorge sabe también que el Morro de la Garza es un cerro equilátero, emblema de toda esa región y que también es narrado por Rosa, volviéndolo en su cuento El recado del Morro, metonimia de todo el sertón. Jorge, en su proceso inventivo, en segundo término, registra minuciosamente el trabajo del señor Manuel Alexandre, quien es, desde hace ocho décadas, artesano especializado en carros de bueyes, carros que sólo existen ahí y que en su construcción son utilizadas nueve tipos distintos de maderas, cuya consistencia está genialmente vinculada a los esfuerzos y dinámica de los propios carros y bueyes que los arrastran. Luis Antonio también ha recorrido el sertón, registrando su flora y fauna y conversando con sus habitantes. Ellos narran y dramatizan las historias de su escritor, como esos jóvenes que aparecen en la imagen. Se saben únicos en el mundo por tan importante paisano. Aquí una imagen de jóvenes del Morro de la Garza, quienes narraron y actuaron para nosotros el cuento El recado del Morro. El recibidor o vestíbulo de la Casa de Cultura de Morro de la Garza, las traves que sostienen el techo, son sinéctocas materiales del carro de bueyes y fueron fabricadas con las maderas locales. Al fondo, callado y equilátero, se mira el cerro. La Casa de Cultura, el cerro y un camino. Enfrente de esta casa, está, les platico porque no la ven, la posada en la que hemos comido y dormido en dos ocasiones. Su propietaria, fiel a la tradición de los mineiros, ofrece una estancia austera y digna. Abajo, ocultos por la casa, los cubículos para el trabajo de los investigadores literarios. En la Casa de Cultura, se llevan a cabo exposiciones, cursos, talleres y, principalmente, se educan niños y jóvenes en la literatura de Guimarães Rosa. Su sobrina, que aparece en la imagen, dramaturga, profesora y actriz, narra a Rosa para los turistas del circuito turístico-literario Guimarães Rosa. A ella, tuve el privilegio de conocer. Mostré, en mi segunda vez en el Sertón, los nombres de los niños que, en 2008, firmaron mi ejemplar de Sagarana, en la imagen abierta en la página del prólogo. Ella, Rosa Guimarães, identificó a varios de ellos, de los cuales fue maestra. Les enseñó a leer y vivir las historias de su escritor y, en el proceso, logró abrir sus perspectivas, fortaleciendo su identidad y orgullo de sertanejos. En esa casa, pues, se construye comunidad y los habitantes del Sertón encontraron, gracias al diseño, sus equivalencias con el gran escritor. Muchas gracias. Gracias, Soño. Muchísimas gracias. Y pasamos a nuestra última presentación, que está a cargo de Lucero Fabiola García Franco, que nos presentará Razonamiento espacial y semiótica en el diseño, caso de estudio. Y les leo un breve resumen de su currículum. Lucero García Franco es maestra en Ciencias y Artes para el diseño por la UAM Xochimilco, con especialidad en materiales didácticos. Colabora con la Asociación Tecera, dando clases a niños sordos y realizando su investigación. Estudia el doctorado en UAM Xochimilco, con especialidad en semiótica y materiales didácticos. Y también es profesora investigadora de la UAM Coajimilco. Adelante, por favor. Buenas tardes y gracias por invitarme. Les voy a platicar un poquito acerca del razonamiento especial, espacial y la semiótica en el diseño. Para eso voy a tratar de definir, hacer razonamiento, poner un ejemplo y conclusiones. El razonamiento espacial. Pues primero tendríamos que entender que estamos dentro de un espacio llamado, en esta ocasión, la aula magna, que estamos constituidos en el interior como personas que habitan este espacio, bajo cierta circunstancia y bajo cierto contexto. La semiótica es entendida como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Por lo tanto, el diseño estudia aquellos objetos que conviven con el humano a través de sus problemas sociales y culturales. Entonces, la semiótica ofrece los procesos para reconocer el proceso de conceptualización a través del fenómeno de la visualización como estrategia para crear significados. El diseño de los objetos representa un auxiliar cuya tarea consiste en proponer soluciones. Esto lo va a hacer con esta construcción sígnica. Un signo para Peirce es algo que está en lugar de otra cosa para alguien bajo cierto aspecto y circunstancia. Entonces, quiere decir que en el caso Bauhaus es algo, una escuela que está en lugar de otra cosa, enseñanza para alguien, para diseñadores, arquitectos, historiadores, urbanistas, filósofos, artistas visuales y etcétera, bajo cierto aspecto, diseño y circunstancia específicamente Alemania. En donde, por una parte, Tomás Maldonado nos habla de que Grupius decía que en el contexto social que estaba Alemania estaba internizar el caos y dentro de la institución trataron de reivindicar al orden. También, en la parte de Meyer, se estandarizació el orden vacilante de la opresión del racionamiento industrial. En el interior de la Bauhaus estaban racionalizando un contenido social. donde rescatamos a Abraham Moles, Abraham Moles que fue maestro de la UL, que consideró al objeto como un mediador social y propuso un ciclo vital para explicar la relación que los objetos desarrollan con los seres humanos. Por lo tanto, Abraham Moles nos enseña que el objeto comunica y se comunica a través de los objetos. ¿Cómo va el objeto a comunicar y cómo se va a comunicar a través de esos objetos? A través del tiempo. Quiere decir que los objetos, así como el lenguaje, constituyen una masa hablante la cual va a generar constantes cambios si es que evoluciona y si no va a fenecer. Esto lo va a hacer a través de una construcción de significado y significante que fue avalada dentro de la Bauhaus. Por ejemplo, los signos, entonces, van a plasmar, transmitir y conservar la cultura. ¿Cómo saber que estás enfrente de un signo? ¿Cómo nacen? ¿Y a poco nacen? Recordemos, significado o significante tiene una parte que contiene y una parte que expresa. ¿Cómo lo va a hacer? Contenido y expresión. Primero, necesitamos antecedentes de temporalidad, como es el antecedente de una guerra, para constituir un espacio temporal abierto a la educación, que nos da como resultado el diseño. Dentro del diseño, que dentro del todo el diseño que se vio en esa escuela estábamos observando, se puede observar al taller textil y con ello al diseño textil, para constituir un signo que se llamará en este caso Bauhaus, diseño textil, taller textil específicamente a través de sus antecedentes y temporalidad. Ahora bien, construiré otro signo que sería, a través de sus antecedentes y temporalidad, tipos de diseño, que sería el contexto del taller de diseño textil, que en su mayoría estaba coordinado por mujeres, y las herramientas. Mujer, con herramienta, nos da como en el plano de la expresión, esta parte de los textiles que sirvieron de marco para la Bauhaus. Ahora, ¿qué sucede en un contexto diferente, hablando de hábitats sociales y qué es lo que se recupera? Antecedentes y temporalidad. Ahora vamos a hablar del contexto mexicano. Vamos a situar a las regiones con el diseño textil, específicamente el taller textil. Vamos a tener nuestros grandes taleres coloniales con un artesano textil. Lo que nos va a dar como resultante, diversos tipos de expresión de cómo manejar a los textiles. La última imagen, esta imagen que se presenta, es un telar que se empleaba en Bauhaus. Creamos un signo a través del antecedente y temporalidad, específicamente de cómo formar nuevos tejedores de zarapes, en una comunidad específica que sería en Saltillo, en la Escuela de Zarape Mexicano, que es un oficio que tenía una abundancia social y podríamos reconocer signos de identidad dentro de ese objeto, específicamente de diseño, que comunicas a través de su talleridad textil. Otra vez tenemos al artesano con sus ejecutores llamados telares, para que nosotros lleguemos al signo La Favorita, que es la Escuela Completa de Diseño Textil, que nos va a dar como resultante estas aproximaciones de diseño que hacemos a través de los zarapes. Ahora bien, retomaré un concepto que sería el signo es algo que está en lugar de otra cosa para alguien bajo cierto aspecto y circunstancia. El signo es algo que está en lugar de otra cosa para alguien bajo cierto aspecto y circunstancia. Estamos hablando de la casa de Somerfeld, en donde tenemos algo, casa, que está en lugar de otra cosa del hábitat, para alguien, específicamente para los diseñadores textiles, bajo cierto aspecto, cómo vamos a coordinar la textilidad dentro del objeto casa, cuál sería la circunstancia, mediar al diseño con la arquitectura. Regreso al ejemplo, algo que está en lugar de otra cosa para alguien bajo cierto aspecto y circunstancia. Algo, Piñada Cobalín, que está en lugar de otra cosa, de la marca mexicana, para alguien, para los usuarios que observamos la marca. Primera, bajo cierto aspecto, tenemos todo el recubrimiento de textiles que evocan a nuestros conocimientos mexicanos. Y la circunstancia, pues es la marca relevante como marca País México, en donde tenemos al Zarape, al Zarape de Saltillo y a Oaxaca y a Chiapas. Esto constituye un signo que nos va a dar una función en su uso, espacio, por lo tanto, ¿qué es? Un signo podría estar constituido en esta ocasión por sus funciones espaciales y usuales, a través del diseño y su magnificación, en contextos ya sean culturales, que nos llevan a situaciones espaciales dentro de escuelas específicas. Muchas gracias. Ok, bueno, pues tenemos tiempo para comentarios y preguntas. Adelante. ¿No? Ok, Pilar tiene algún comentario y luego Luis. Sí, yo también. Sí, justo también, felicitarte por la descripción de la experiencia, en realidad así como que, sí, bueno, por lo menos a mí me creó la sensación de estar, de poder relacionarme con ese espacio, de verdad, felicidades. Y Luis, ¿tenías algún comentario? Sí, sí, una cierta inquietud. El proceso, para Toño, ¿no? Bueno, Toño, el proceso es muy interesante, ¿no? Evidentemente, en el tiempo, hay que desgranarlo con un poco más de detalle, porque en el tiempo no se puede apreciar. Pero, digamos, tú has tratado de llevar esto al aula, digamos, algún ejercicio con alumnos donde retomes esta postura para hacer algo. ¿Te refieres al trabajo con la literatura? Pues, digamos, bueno, puede ser con la literatura, ¿no? Pero más bien yo me refería a todo el proceso retórico, ¿no? Es decir, todo el uso de estas figuras retóricas, las inécdotas, la metonimia, la metáfora, etcétera, ¿no? ¿Lo has aplicado? ¿Has tenido alguna experiencia? Acá en la UAM, con un grupo que hizo o intentó hacer el diseño editorial del texto que introducía a los alumnos a la universidad, ¿no? Bueno, digamos que era tratar de mostrar el modelo educativo a los estudiantes que recién entraban. Y, bueno, Angie está presente aquí, fue trabajo en ese proyecto, ¿no? Y lo otro ha sido mucho más en términos colaborativos por el sistema que tiene la UAM Xochimilco, que es donde yo trabajaba, y que se trabaja de manera modular. Entonces, trabajamos junto con los diseñadores, yo era el del apoyo teórico y había un taller de diseño. Y se hicieron varios proyectos. Uno muy relevante es el, bueno, al menos para el aprendizaje de los alumnos y para mí, fue un libro infantil hecho por los niños de una escuela de inspiración Freinet, donde pudieron seguir todo el proceso de la escritura de los libros y no de ese trabajo desde la perspectiva de los tropos. Entonces, por ejemplo, el concepto del libro tenía que ver con el proyecto de la escuela, donde al escribir el niño adquiere su solidez, seguridad, autoestima. Y que eso lo decidieron colocar en el diseño de la página, resaltando el nombre del niño, pero haciendo una ilustración del cuento que aludía a la parte del cuento que violaba la historia clásica, porque en el libro se le propuso al niño, por el método que tenían las maestras para enseñarles a redactar narración, que eligieran una de cinco historias que ya conocían, Blancanieves, Caperucita, Hansel y Gretel, La Cenicienta y no me acuerdo cuál otro. Entonces, a partir de esa estructura, el niño hablaba en primera persona y decía yo soy el lobo feroz y hacía una historia, o yo soy Caperucita roja y hacía una historia. Y lo que resultaba muy interesante en la narración de los niños es que en la violación de la historia que ya conocíamos había un efecto irónico, cómico. Entonces, esa parte fue, digamos, aparecía por metonimia de causa y efecto, porque aparecía la ilustración de la escena del cuento, donde el niño había violado la historia, que era su aportación a la propia narración. Ese creo que fue un proyecto muy interesante. Y el otro en el cual tú estás publicado, fue toda la concepción y el trabajo durante unos tres años de la colección Antologías. Ahí se trabajó muchísimo con el auditorio, con el estudio de la situación, y son libros que han tenido una buena recepción. Pero ahí se despega un poco ya la parte de la producción de mi intervención, porque yo era el maestro de teoría. Otra vez, como este tema de la integración de conocimientos, que también el sistema modular es todo un reto. Esos serían dos ejemplos. Quizás lo que es más relevante en esto es el esfuerzo de deliberación previa que tiene que enfrentar el diseñador antes de tomar las decisiones. Yo creo que hay como una impulsividad a diseñar a la primera provocación. Y eso creo que está bien, pero hay que tratar luego de mesurarlo y de meter en la mente del alumno el concepto de que cuando está deliberando, qué va a hacer, ya está diseñando. O sea, no es nada más cuando pasa la producción en la computadora o con el lápiz. Me parece que ese es un buen problema en la agenda. Yo quisiera hacer una precisión teórica, porque la noción de invención que manejé la planteaba Kenneth Burke, pero no es necesariamente la aristotélica. Hay otra lectura de Aristóteles, donde la invención no tiene que ver con los tropos, sino que esos los coloca Aristóteles en la locución. La invención tiene que ver con la búsqueda de los argumentos. Pero, de todas maneras, la clave es que esos argumentos, como se ha mencionado acá, se tienen que buscar en la doxa, o sea, en la opinión que esté extendida en la comunidad. O sea, hay que partir de esa opinión. Yo creo que esa es una enseñanza de la retórica para la formación del estudiante en términos de su cultura democrática. O sea, es decir, el diseño no tendría que ser una nueva forma de colonialismo, sino tendría que ser una forma de interpretar esas tópicas o creencias de la gente para luego proponer formas, discursos innovadores. Perdón, ¿me voy a autorizar la palabra? ¿Sigues? No, perdón. Adelante. No, bueno, pero es que es otra, así es que es tu turno. La que sigue va para Octavio, pero me espero. No, fíjate que ahí en lo que comentaba Tonio de la invención, pues está la propuesta teórica de la invención en Aristóteles, que Aristóteles, como estaba peleando un poco con Platón, etcétera, etcétera, enfatizó mucho el logos, enfatizó mucho la parte argumentativa de la persuasión, pero las tres fuentes de la persuasión son la personalidad, las emociones. Entonces, desde el punto de vista de la retórica aristotélica, no hay diseño que no es emocional, porque no te persuadiría nunca. Entonces, sería interesante en el planteamiento que le hacías de Janirá, ver un poco a Aristóteles, porque de repente como que se nos olvidan algunos textos aristotélicos, como Aristóteles decía que en la vida cotidiana solamente pensamos a través de la emoción y de la imagen. O sea, no pensamos racionalmente en la vida cotidiana. La lógica de Aristóteles es la ciencia de la lógica, que es una cosa artificial y que él asumía que era artificial, etcétera. Pero en la vida cotidiana, en nuestra vida, pensamos con imágenes y a través de las emociones. Y, bueno, regreso al tema original, en la invención retórica, el tratado de Quintiliano, no me acuerdo en cuál de los libros de Quintiliano está, pero es el primer tratado de retórica del diseño de la indumentaria en la antigüedad romana. Entonces, hace todo un tratado de cómo se tenía que vestir el orador para ser persuasivo. Y dice cómo vestirse, cómo actuar, cómo diseñar los efectos. O sea, es un tratado de diseño. Y es un tratado de diseño donde dice, para que puedas persuadir, se refiere a los oradores, tienes que diseñar la experiencia completa. Entonces, también me llama la atención el tema del diseño de la experiencia, porque eso estaba en el siglo III antes de Cristo, en el siglo II antes de Cristo. Entonces, bueno, podemos hablar mucho sobre este tema, pero la invención tiene que abarcar todas las dimensiones del fenómeno persuasivo. Las emociones son súper importantes. Las neurociencias han descubierto que nuestras decisiones son 99% emocionales. Y entonces, lo que nos persuade a actuar y hacer es la emoción. El libro de Daniel Kahneman, bueno, ganó el premio Nobel por varias razones, pero es justamente este proceso por el cual decidimos emocionalmente todo el día. Pero todos. No es una cuestión de diseño o no diseño. Y es un proceso súper creativo en la mente de todo el mundo cuando nos suceden estas cosas. Entonces, creo que también valdría la pena retomar un poco el tema. Pero ahora sí, adelante. No, claro, totalmente de acuerdo. Nada más para seguir con eso y antes de pasar a lo que quería yo preguntarle a Octavio. Sí, a mí me llama la atención cómo en mucho de todo esto del diseño de experiencia, etcétera, etcétera, la gran ausente es la retórica. En toda esta literatura. Y yo digo, pero ¿cómo? Si esta debería ser la madre de todas las batallas, ¿no? Y este, en fin, bueno, nada más eso va un poco por ahí. Pero respecto a la presentación de Octavio, ¿no? Este, me llamó mucho la atención y creo que es muy interesante tu presentación, porque además dentro de todo el coloquio fue prácticamente la única que habló de arte, ¿no? Y el arte ha sido el gran tema de discusión en el diseño desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es decir, desde antes y el arts and crafts y antes del arts and crafts, los que iban antes y así sucesivamente, ¿no? Es decir, el componente artístico ha sido muy debatido. Y luego, bueno, ya no sabemos el resto, ¿no? Es decir, en la Bauhaus, de repente Hannes Meyer nos lo niega y nos dice, no, no es cierto, el diseño no es arte. Y luego ya no sabemos que en Ulm, Max Bill dice, no, pero espérense, si juega una parte muy importante. Y después, pues, al bueno de Max Bill se retiró, ¿no? Y quedaron los demás. Y entonces, este debate sobre el diseño y el arte ha estado presente todo el tiempo. Y creo que es un debate no resuelto, ¿no? ¿Cuál es, y a lo que voy es a que cuál es tu percepción sobre esto en la actualidad? O sea, parto de esta percepción y probablemente sea muy ligada a Coajimalpa, pero yo diría a muchas, muchas escuelas de diseño que he tenido la oportunidad de conocer, ¿no? Nos hemos alejado, sí, nos la creímos y nos alejamos totalmente del arte. A los alumnos cada vez se les habla menos del arte, se les estimula nada o poquísimo para ir a ver una exposición artística. Y que alguien se las explique, porque luego también, ¿no? Ir a ver una exposición de arte. Y yo veo el exhibidor de Vicente Rojo y digo, ¿y esto es arte? ¿No? Entonces, necesito que alguien me traduzca y me haga comprender eso. En fin, en pocas palabras, creo que nos hemos alejado del arte. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, justo mientras oía las otras ponencias, pensaba en… No sé si han escuchado el chiste de cómo reconoces a un gallego en una pelea de gallos, es el que llega con un pato. Bueno, sentía que traía aquí mi pato en mi folder y que iba a presentar mi pato. Y, este… porque justamente, creo que hay como un debate dentro de todo esto que tiene que ver con… digo, mi percepción, en muchos casos trabajo alrededor de un marco teórico que está vinculado con Pierre Bourdieu, con la noción de campo. Y por lo mismo, me parece que parte del problema está en que la confusión entre diseño y arte de los 50's para acá tiene que ver con que muchas veces lo que no sabemos es qué es el arte. Decía lo de Bourdieu, porque a partir de la… de esas tendencias que tienden a hablar de un campo artístico, de un mundo del arte, lo que define el arte tiene que ver con la existencia de acuerdos en común entre los agentes que están jugando el juego del arte. Es decir, ¿qué es el arte? Lo que definen los artistas, las galerías, todos los agentes que tienen relevancia dentro de esto. Muchas veces, cuando pensamos en arte, lo pensamos desde una perspectiva pre-vanguardista y estamos pensando en el arte del siglo XIX. Y eso sí, el diseño no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el arte post-vanguardista, donde hasta cierto punto llega a ser casi irrelevante dónde termina el arte, dónde comienza el diseño, porque tiene un nivel de operación y de efectividad en el campo social que a veces es muy semejante. O sea, hay ciertas piezas que implican esta participación por parte del usuario. Y esto, por ejemplo, en el caso de los discos de Vicente Rojo y el trabajo de Octavio Paz, bueno, ¿dónde hay únicamente una poesía? ¿Dónde hay un trabajo de comunicación? ¿Dónde hay una necesidad de participación por parte del usuario? ¿Dónde está propiamente activa la pieza en el trabajo del diseñador, que solamente hace la proposición? O bien, en el momento en que el usuario o el lector, y de entrada cómo le llamamos a este otro que tiene que intervenir para echar a andar las cosas, entra en contacto con ello. Creo que justamente la idea de retomar nociones de arte que son mucho más cercanas al arte contemporáneo, lo que nos permitirían es pensar en también cómo se han movido esas categorías que tienen que ver con la participación del usuario. O sea, quizás más que el debate sobre si es arte o no el diseño, me llevaría a preguntarme de qué manera en ambos casos ha habido un desplazamiento respecto a, y tiene que ver incluso con lo que dice Ranciere, a cómo se separa el que hace del que ve y el que percibe. Y cómo, en ambos casos, por distintos caminos, corriendo cada uno en paralelo sobre su propia disciplina, se tiende a hacer una fusión entre ambos. Es decir, el diseño le pide al usuario que participe, de la misma forma en que el artista contemporáneo le pide al espectador que haga. Y creo que como la… me negaría quizás a responder cuáles son las diferencias exactas, pero creo que lo que es interesante es ver los caminos en paralelo. Pero además, pensados en paralelo, reitero, desde las prácticas contemporáneas. Y para eso lo primero es sacarnos de la cabeza la idea del arte, como únicamente la pintura o la escultura. Porque además creo que uno de los grandes problemas que tenemos es justamente cuando entendemos el diseño únicamente a partir de la forma. Y entonces es cuando sí, esa referencia al arte pre-vanguardista, atora el trabajo del diseñador. Adelante, Luis. ¿Puedo? Sí, claro. Gracias. Sí, digamos, más allá de si el diseño es arte o no es arte, y si el arte es diseño, etcétera, más de esta dicotomía que se nos presenta por ahí, más bien, creo que ya por fin entendí que quería preguntar. Es decir, los diseñadores, hoy en la educación del diseño, y hablo de estas experiencias y situaciones que he podido observar, nos hemos alejado mucho del arte. Y más bien, y creo que esta era la pregunta que quería hacer en primera instancia, ya por fin llegué a ella, es, ¿perdimos algo? ¿Perdimos mucho? Sería algo interesante, pero no fundamental, tampoco cambiaría mucho al diseño. Este alejamiento del arte, nos, o sea, fue bueno, fue malo. Yo sé que calificar algo como bueno o malo es así, muy radical, pero, pero, digo, ¿perdimos algo? ¿Pensaría que no? El problema es que siento que no ha sido un alejamiento total, sino más bien ha sido en algunos casos la réplica de las estructuras y de las formas de comercialización, de visibilización, incluso en algunos casos está de documentación, de la obra de arte, llevadas al diseño. Es decir, en muchos casos creo que la, el modelo a seguir para la reproducción del campo del diseño está en las artes, y a veces escuelas, instituciones, volteamos a verlo y ¿qué hacemos? Si tenemos una exposición de diseño, presentamos la pieza y aislamos y la presentamos, si es bidimensional, como si fuera una escultura, si es bidimensional, como si fuera una pintura. Pero, cosas de las que, de las que hemos estado hablando, como el proceso, el problema que trata de resolver el contexto, quedan ausentes. Y creo que en eso no hemos sido capaces de desligarnos lo suficiente del arte. Es decir, creo que es positivo, pero realmente no creo que lo hayamos logrado todavía. Voy a auto, darme la palabra. No sé cómo decir esto, pero… Es que, yo, cuando surgen estas discusiones, me parece interesante también poner bajo la lupa crítica el concepto de arte. En general, el concepto de arte, cuando hablamos así, hablamos del arte del siglo XIX, como las bellas artes, etcétera, etcétera. Pero si analizamos el arte del periodo barroco y el arte del periodo no clásico, eran arte funcional, era arte para lograr objetivos precisos, era arte que se parece mucho al diseño. Por ejemplo, la música barroca, de Bach, de todos los compositores barrocos importantes, tenía funciones específicas que cumplir cada fin de semana, componiendo cantatas que tenían que lograr un efecto específico sobre el usuario. Y partían del usuario. Entonces, cuando tú lees cómo se hacía la música barroca en general, se parece muchísimo al diseño. O sea, no se parece al arte inspirado y al arte romántico del individuo que crea. Eso no existía. No existía en absoluto. Entonces, eran talleres, me atrevería a decir, talleres de diseño de música. Talleres de diseño pictórico. Que tenían funciones específicas, tenían que lograr efectos específicos y digamos que tan fuerte era el arte en su funcionalidad, que las academias en el siglo XVIII, etcétera, justamente eran tenemos que controlar esto. Esto es un poder transformador político-social. Entonces, tiene que haber una academia que diga lo que es verdaderamente arte. Entonces, yo creo que en la discusión sería bien interesante replantear esta relación diseño-arte, pero con otros artes que no son necesariamente el arte romántico, subjetivista, creativo, inspirado, porque eso fue un periodo del arte realmente muy pequeño. Sí, y un poco a eso me refería cuando decía que habría que pensar si lo que entendemos por arte es lo que ha cambiado. Hay un libro muy bueno que se llama La inmersión del arte de Larry Scheiner, que justamente hace esta recopilación del arte como algo aplicado, que se va transformando hasta el siglo XVII, se establece el espacio de la autonomía de las artes, se les quita la funcionalidad y es en ese momento cuando tenemos el arte para la contemplación, por lo cual técnicamente todo lo que le llamamos arte del XVI para atrás realmente no lo es, al menos no en el concepto que entendemos hoy por arte. Hay un historiador que se llama Michael Baxandall que hace una cosa muy interesante y es revisar a partir de la documentación de las obras de arte del Renacimiento cuáles fueron los procesos para elaborarlas. Entonces, se encuentra con que hay en algunos casos instrucciones del cliente, del demandante de qué quería pintar y la composición viene dada por el cliente, no es el pintor en su genialidad que lo hizo. Cuadros igual que hoy se consideran como clásicos dentro de la historia del arte donde, revisando el contrato, lo caro de la pieza fue el marco, porque el maestro urbanista estaba mejor valorado que el hoy artista. Y eso tiene que ver con que estamos leyendo todas esas piezas a la luz de la categoría de arte que viene de la autonomía y de esta noción del pintor. Y sí, por supuesto, el asunto es que justo a partir de las vanguardias la operación es tratar de disolver eso. Si hubiera un tópico al cual quisiera sumarse me parece el artista contemporáneo, no es al del poeta o al del genio, sino al del científico social. ¿Hay ahí un comentario, por favor? Bueno, yo he tenido la suerte de que todas mis clases por lo menos de historia del arte han sido como también analizando la cuestión de cómo, o sea, ver la obra pero también analizar otros conceptos, no solamente ver el hecho de estos años se dieron formas así, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido sí es muy importante que independientemente de si es diseño o si es arte se conozca realmente el precedente de todo este tipo de obras, ¿no? Por el hecho de que aparte de que nos da como almacenamos toda esta información y después al diseñar todo este tipo de formas y elementos visuales que ya hemos adquirido se presentan también de otra forma obviamente porque ya lo razonamos de manera subconsciente también considero que es importante en el hecho de que cuando diseñamos y vemos los diseños de alguien más el hecho de ver por ejemplo los del siglo pasado no es la misma forma en la que se pensaba en el siglo pasado que la que se piensa ahora y esto indirectamente se refleja pues en los diseños justamente en cómo se diseñaba antes y cómo se diseña ahora creo que una parte muy importante también sería el arte y ver qué nos dice el arte de cómo se pensaba antes y eso hace crear una gran diferencia que nos hace justamente posicionarnos en nosotros como diseñadores actuales y que creo que es muy importante mantener mantener para enfocarnos en un ahora y ver voy a tener que moderar las miradas y ver lo que se hacía justamente antes para entender lo que haremos nosotros ahora de acuerdo a lo que ya se hizo también gracias por favor adelante como se eligió el diseñador de los juegos del 68 hubo una hubo alguna hubo mexicanos que hubieran podido también hacer este trabajo recuérdame su nombre no me acuerdo si que o sea hubo una competencia por ejemplo o el o el comité organiz comité olímpico organizador olímpico decidió de eso le pedía a Luis que abundara más sobre el tema yo solamente diría que por la forma de la estructura monolítica que tenía el aparato gubernamental nacional básicamente fue una asignación y todo venía junto con pegado y de hecho la figura de Ramírez Vázquez tenía quizás más peso político que propiamente su trabajo de desarrollo formal arquitectónico pero hubo por ejemplo yo pregunto porque he estado participando